Gracias por ver el video. A veces planeamos mucho que quiera ser la empresa, el chiles, el habanero, o que va a ser la empresa tequila, el patito, pensamos en todo negocio, pero se nos olvida que hay otras actividades que a veces se nos olvida de veras, lo tenemos ahí, a lo mejor lo tenemos por acá en el subconsciente, pero tenemos que darle unas palmaditas para que reviva esa parte de compromiso social. Yo espero que de veras todo esto que se hizo y lo que se va a seguir haciendo, pues sean los elementos de compromiso que tengan ustedes hacia su misma sociedad, hacia su misma comunidad. Recuerden que la Universidad de Guadalajara es una universidad que prácticamente no les cobra nada comparada con cualquier otra universidad. Además, el aporte que dan ustedes es mínimo para lo que es el centro universitario. Entonces, pues lo mínimo que debemos hacer es comprometernos algo con la sociedad, aunque sean cosas pequeñas. Eso podemos decir algo que están haciendo. Es pequeño, aclaro. No lo digo en cuanto a su profundidad, en cuanto a lo que hicieron, pero es pequeño en cuanto a lo que pueden dar ustedes. Yo hago la contación porque no me dicen, uy, ya no está nos validando, no, no. Es respecto a lo que va bien. Y de veras esto, ojalá y de veras todo en conciencia, no nada más en esta materia, sino en otras materias de la importancia de comprometerse un poco más con la sociedad. Que además es un poquito de tiempo que a veces dediquemos, no sé, dos horas al mes, dos, o sea, un poquito que dediquemos, créanme que lo podemos hacer. Y no es nada, nada complicado. A mí me tocó en mi etapa de joven andar en las comunidades de base. Andamos largo, muy metidos en Santa Cecilia, en Santa Margarita. Generamos, apoyamos varias comunidades de base en aquel tiempo. Obviamente éramos muy izquierdosos, pero izquierdos de los, bueno, no de los de ahorita. Porque los de ahorita hablan de izquierda, pero cobran con la derecha, ¿no? No, en aquel tiempo no cobrábamos nada. Era apoyar a las comunidades. Me acuerdo de las cosas que hicimos en Santa Margarita y Santa Cecilia. Ellos vendían mucho sus trapeadores, escobas, y mucho este tipo de productos. Los vendían, iban casa por casa. Nos tocó ir a esas empresas, crearles, organizarles toda una empresa, toda una organización, toda una cooperativa, para que los mismos miembros de ahí en Santa Margarita y de Santa Cecilia vendieran desde ahí. Y les generamos, incluso los acompañé yo al principio a que hicieran las negociaciones con lo que en aquel tiempo era Maxi y Emuda. Y que después, bueno, Emuda fue adquirida por Aurera y Maxi fue adquirida por Gigante. Pero eran empresas que, en lugar de ir casa por casa, vende por cantidades mayores, ¿no? Es una parte de los procesos que hay. Y les enseñamos un poquito a cómo, a través de cooperativas, hacer mejor y más rentable para toda una comunidad. Porque el beneficio no era para una persona, sino para todos los que participaban. Bueno, pero se hagan de cuenta como si fuera un clúster de hacer escobas o de hacer tratados, pero todos participaban en ello, ¿no? Es bien interesante cuando ves los resultados y profesionalizas a gente que está en actividades de esas que, obviamente, tienen a veces desconocimiento de las cosas. Si ustedes tienen el conocimiento, si ustedes han aprendido cómo hacer marketing, cómo hacer la labor a través de las redes, cómo hacer a través de los blogs, cómo hacer, generar nuevas comunicaciones a través de los medios en los que estamos, sin gastar gran cantidad de dinero, como suelen ser en las televisoras. Ya ven las cantidades que se ganan. O sea, todo esto es parte de lo que pueden hacer, ¿no? Y luego, la comunicación voz en voz. Hay una gran cantidad de cosas que han aprendido ustedes. Bueno, qué bueno que lo aterricen en mejoras sociales. De nuevo a todos, les deseo lo mejor y de veras que les quede... Y que ustedes mismos, es más como a los toros, aceptamos sus propias banderillas para seguir contribuyendo al beneficio de las comunidades y de instituciones como estas. A todos, pues, éxito, que nos va a dar. Gracias. Bueno, qué tal, buenos días. Estamos aquí para realizar lo que son las mesas de trabajo de la materia de Mercadotecnia de Servicios, que es parte de la Academia de Mercadotecnia Aplicada. Bueno, ahorita vamos a empezar con la primera mesa, que el tema es FM4 Paso Libre. Y, pues, los expositores son los alumnos Adán Saulo Gómez Bajosa, Yvette Belzabé Hernández Rivera, Karina Galilea Mesa González, Daniela Noemí Morales Mayoral, Y Lenny Yuyen Navarro Sedano, y José Roberto Urzual Gutiérrez. Quienes toman la materia con el profesor Jonathan Nayargo Díaz. Muchísimas gracias. A continuación, ya como lo mencioné correctamente, los compañeros y yo vamos a tomar y abordar la problemática de la investigación que hicimos acerca de la asociación que es FM4 Paso Libre. Bueno, para empezar quisiera adentrarlos a este mundo llamado FM4, para también migrantes en situaciones irregular atraviesan por el país al año aproximadamente. Como sabemos, vivimos en un mundo que poco a poco se empieza a compactar cada día. Nos empezamos a acercar más y más hacia otras culturas, hacia otras personas. Esto, queramos o no, de alguna u otra forma se siente un poco obligado. Y al hacerlo así, uno empieza a olvidar ese poco, ese grado de humanidad, de sensibilidad, de acercarnos hacia una persona que independientemente de la religión, independientemente de la nacionalidad, de los gustos, costumbres y de la cultura, nos involucra y nos hace sentir parte de este planeta. De esta forma, nosotros nos adentramos a lo que es la asociación. Nos pareció una situación increíble, en cierta parte, nunca te das cuenta hasta que realmente estás ahí. Tienes una idea, has visto videos, has escuchado historias, pero nada es como llegar y darte cuenta que hay personas que están montadas en la bestia, como lo llaman, y que su objetivo es llegar y su objetivo son días sin dormir, días sin comer, semanas, meses y pérdidas. Ya cuando estábamos ahí, nos contaron historias que parecerían de película, pero realmente es la realidad, así es la vida, de personas que van montadas, hermanos, familias, personas, mujeres con sus hijos y de esta forma, no te das cuenta, te lo platican de primera mano, personas que se cayeron del tren y que no volvieron, que están desaparecidos, y nada, realmente te das cuenta de que esas historias no son de película, son reales, son verdaderas y hay personas que están sufriendo eso en este preciso momento. Aquí hay algunos datos de la red OEM, el número total de inmigrantes, esas son las cifras de 2014, 2015 y 2016, del total de inmigrantes que atraviesa nuestro país, del género igual, hombres y mujeres, es alarmante que una gran cantidad de mujeres pasen y ellas ya van mentalizadas, nos comentaban que mentalizadas para sufrir algún tipo de abuso sexual, psicológico, de cualquier índole, y también de la gran mayoría son jóvenes, jóvenes como nosotros, que están buscando siempre un mejor futuro, una vida mejor, de esta forma, pero se atraviesan por una gran cantidad de infortunios. Ahora bien, como comentaba mi compañero, les voy a platicar un poquito de quién es FM4, FM4 nació en el 2007 y su única misión era que los migrantes en su paso por la zona metropolitana de Guadalajara recibieran un trato justo y digno, así como se respetaran sus derechos humanos. Así como FM4 también se encarga de concientizar, de dar pláticas en escuelas y en empresas sobre el tema migratorio. A continuación, les vamos a mostrar un video que les comenta más a fondo la labor que realiza la organización. que el momento se encarga en el futuro de la zona metropolitana de la zona metropolitana y la zona metropolitana de Guadalajara en la zona metropolitana en el futuro y en el futuro siguen llegando a Guadalajara cientos de personas muchas de ellas con historias que no son narradas con nombres desconocidos con dignidades ultrajadas. Déjenme cuatro pasos libres. Es un grupo interdisciplinario de personas que decidimos en conjunto brindar ayuda humanitaria a las personas migrantes que cruzan por la zona metropolitana de Guadalajara. Para muchas personas extranjeros son los que vienen de Europa, de Estados Unidos y los que vienen de Centroamérica son ilegales. Yo sufro el hambre, el sueño, porque yo, a veces a mis amigos, me toca un poco para que yo no me arreguen el tiempo, porque a veces todos tienes que dormir en el final. Yo le digo a mis amigos que los que están caminando, no pasa. Nosotros como organización luchamos por que se reconozcan, se protejan sus derechos humanos. La migración forzada trae consigo muchas afectaciones psicológicas y sociales. En la parte espiritual, en la parte corporal, familiar. Entonces, cada uno de los servicios que nosotros brindamos responden cercamente a una afectación. La comida como una respuesta a una afectación física. Los espacios comunitarios que tenemos como respuesta a una afectación social. Les daremos aquí ropa y un baño, pero creo que lo que más les hace falta es sentirse acompañados y escuchados. También es algo importantísimo de nosotros darles un rostro, que se les reconozca su dignidad, tanto en la cuestión personal, cara a cara con ellos, como también en términos de incidencia en políticas públicas y todo eso. Esta gente de verdad es lo mejor que ha pasado en la África, que me han atendido al máximo. Uno se siente alagado porque llegan días a comer, a descansar. Y hoy vine aquí y no me imaginé que esto de la gente iba a ser así, le da, me siento muy a gusto. La migración es uno de los fenómenos sociales más emblemáticos del mundo contemporáneo. La pobreza, la desigualdad social, la acumulación de la riqueza en ciertas zonas del planeta y la exclusión han obligado a millones de personas a desplazarse. Todos los 146 personas que somos hoy en día parte de la organización, al igual que los donadores, nos asumimos como defensores de derechos humanos, por lo que hacemos desde la trinchera que crecemos. Sirvo el presente reconocimiento también para dejar constancia de la necesidad de construir políticas públicas y acciones de gobierno que abonen a la construcción de una Guadalajara más solidaria, hospitalaria, una ciudad con rostro humano. Gracias. Bien, como les comentábamos, FM4 es una organización que desde que llegas te hace sentir como en casa. Es realmente un hogar donde te brindan el techo, la comida y los objetos que un ser humano es de vital importancia tener. Y, pues bien, ¿quién lo integran? FM4 se encuentra compuesto por nueve empleados y más de 146 voluntarios que llegan a la asociación, desde psicólogos, desde estudiantes, desde gente que solo llega, padres de familia que llegan solo a hacer la labor. ¿Cómo recauda fondos? Los fondos recaudan fondos de tres maneras. Se puede hacer mediante sitio web, mediante una donación monetaria o bien mediante donaciones en especie. Como vemos aquí, se puede donar, hay una campaña que se llama Mochilas para el Migrante, donde tú pones una mochila y donas objetos de higiene personal, ropa o cosas que pueda necesitar el migrante en su trayecto y apadrinar un servicio. Aquí en apadrinar un servicio es también monetariamente, pero tú pones, por ejemplo, la organización necesita luz, necesita teléfono, necesita agua o internet, entonces tú puedes decidir en qué quieres ayudar y eso, la organización te respalda, bueno, respalda a que ese dinero se use adecuadamente. Entre los principales servicios que ofrece, como ya les decía, les brindan comida, les brindan ropa, incluso servicios médicos, porque como comentaba mi compañero Roberto, hay inmigrantes que al llegar a la asociación se cayeron del tren, vienen lastimados, con heridas muy muy graves, incluso nos tocó ver un señor en quilla de ruedas con literalmente el pie abierto, y pues les ofrecen los servicios médicos básicos y de no ser así, pues los trasladan al hospital. También se les ofrece servicio jurídico, porque, bueno, más adelante se los van a comentar, pero les ofrecen un servicio jurídico para ayudarlos en el proceso de llegar al país. Para entender lo que hace, el labor que hace FM4, es importante identificar los dos tipos de refugiados que se encuentran en esta asociación. El primero es este acompañamiento, esto quiere decir que él va a tener una estancia dentro de un año aproximadamente, esto es hasta que se resuelva su caso jurídico. Lo que mencionaba mi compañera Daniela, algunos ya no solamente buscan quedarse aquí en México, sino que buscan oportunidades como estudiar o trabajar, ya no van decididos a cruzar las fronteras de Estados Unidos, entonces lo que buscan es que sean, pues, libres de estar aquí, y que no tengan problemas con la autoridad por no ser legal. Tenemos también de paso, ellos están dentro de dos a tres días en la asociación, y bueno, ellos normalmente solo llegan por comida y a dormir y se van. O sea, esto quiere decir que ellos todavía siguen con la idea de querer cruzar la frontera, además de que ya no les interesa como tener cierta ayuda que la asociación nos da. Y, por otro lado, es importante que los de acompañamiento tengan como esa interacción entre ellos mismos, y bueno, más adelante les vamos a platicar un poco de lo que nosotros pudimos identificar, que va a ser de mucha ayuda para el refugiado de acompañamiento. Las áreas de oportunidad. En el primer contacto que tuvimos con la asociación, fue una entrevista directa con Roberta Díaz, que es la directora de la asociación, y bueno, pudimos identificar dos áreas. La primera es recreación, y la segunda es la programación de horarios. Ella nos comentaba que había un gran problema, que era que no interactuaban. Todos estaban como que por un lado, no platicaban entre ellos. Entonces, ella cree que es importante que puedan platicar sus experiencias, todos estos daños que han sufrido en el camino, ya que de alguna forma ellos no se animaban a contárselo a los que apoyan, o bueno, a los voluntarios, o a los integrantes de la asociación. Entonces, es importante que ellos se sientan libres, y que de alguna u otra forma, entre ellos mismos, pues, se entiendan mejor. Ellos saben lo que han pasado, lo que sufren en el trayecto. Ellos saben todo lo que les queda de camino, su proceso. Entonces, esto sería una buena oportunidad para que hubiera más integración entre ellos mismos. La segunda es la programación de actividades. Esto también es para que haya como sesiones informativas. Un caso que nos llamó mucho la atención era cómo las mujeres tenían esa mentalidad de que iban a ser violadas. Entonces, ese es un caso muy fuerte. Y lo que se pretende es que ellas sepan que no es algo normal. Que ser violada es algo, pues, relativamente malo. Y que no sientan que, o sea, es importante que la persona se cuide, que siempre venga, pero que no lo vea como algo normal. Para guardar la calidad del establecimiento, nosotros utilizamos el CERCUAL, lo que permitió, de manera sistemática, obtener la satisfacción del cliente y el índice de calidad en el servicio que se presenta en FM4. En el CERCUAL, nosotros utilizamos las entrevistas a profundidad. En el CERCUAL, el CERCUAL, se había adoptado en cada área y consultó 17 preguntas. Se analizaron las cinco dimensiones, que es fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y elementos mentivos. Bueno, para hablarles un poquito más de los análisis de resultados, les quiero mostrar un PDF. Eh, perdón, un momento. Como lo mencioné a mi compañero, bueno, analizamos cada área. La primera pregunta fue, en cuanto a fiabilidad. Ahora, si los refugiados de FM4, más bien, si cuando tienen un problema, FM4 muestra un sincero interés en resolverlo. Y bueno, en realidad, la mayoría de los reactivos salieron con el 100%. Como pueden observar, la percepción es en azul y en naranja es la expectativa. Obviamente, FM4, su expectativa es que sea lo más, pues lo más top. En cuanto a la percepción, bueno, nos dimos cuenta que en realidad los refugiados sí sienten que FM4 muestra interés en sus problemas. Y en la pregunta 2, bueno, se les preguntó si FM4 desempeña bien el servicio por primera vez. Aquí, obviamente, pues varía. Hay algunas personas que sí respondieron que no, pero en realidad es un porcentaje, pues, muy bajo. Podemos como concluir que FM4, en general, desempeña bien el servicio por primera vez. Incluso lo podemos ver en el video. La mayoría de los migrantes que asisten ahí por primera vez, pues salen con un muy buen sabor de boca. Y la tercera pregunta es si FM4 da seguimiento a las necesidades o problemas en el tiempo acordado. Aquí evaluamos más que nada, creo que el tiempo, porque muchos aquí salieron como, pues, en desacuerdo. Que obviamente todos tienen problemas, pero llega un momento en el que son tantas personas que probablemente no se dan abasto en FM4. Entonces, como pueden observar, el 71.4% está de acuerdo y el resto no. Esto puede variar por lo mismo que especial tiene. Ok, pasamos a sensibilidad. La primera es, ¿FM4 te mantiene informado con respecto a cuándo y cómo se ejecutaron los servicios? Como pueden observar, pues, la mayoría contestó que sí, que está de acuerdo. Perdón, que es bueno en cuanto a la información que les brinda FM4. La segunda pregunta es, ¿El personal de FM4 desempeña un servicio rápido? Aquí creo que la variación en cuanto a la otra pregunta es porque, como lo decía mi compañera Becha, hay dos tipos de refugiados. Los que son de acompañamiento, que duran más tiempo, son los que probablemente tengan más problema en cuanto al tiempo. Eso nos mencionaba la señorita Roberta Díaz, que ellos son los que más perciben como esta brecha. Porque los de paso, obviamente, pues, llegan, se les brinda todo el servicio y se van casi ese mismo día. Y la última pregunta es, ¿El personal de FM4 está dispuesto a ayudarte en cuanto a lo necesitas? Y aquí todos están de acuerdo. Porque, obviamente, pues, para nosotros sí fue como una, pues, revelación, porque yo creía en la mayoría de las organizaciones siempre como que existe ese estigma de que, como es gratis, entonces, como que hay mal servicio. Pero, en realidad, la mayoría de ellos, te acuerdas de sí. Pasamos a seguridad. ¿El comportamiento del personal de FM4 incluye confianza en sí? La mayoría aquí, pues, también contestó que sí. Y eso es porque cuando entras a la organización, bueno, se manejan varios filtros para que entre inmigrantes. Y, obviamente, cuando entran, se les explica que lo que se les recoja, como armas, ¿sí? Se les va a hacer devuelto en cuanto salgan. Entonces, no tienen desconfianza en que se les va a robar algo así. Incluso, como dice mi compañera, al llegar a la asociación, se les chitan sus pertenencias y quedan guardadas en un cuarto especial para evitar cualquier conflicto de que el compañero me robó o cosas así. Entonces, pues, si generan esa confianza de aquí, sus pertenencias y tú estás bien. Exacto, entonces, como en la pregunta 8, pues, se corrobora la información en cuanto a las pertenencias. Todos están seguros de que pueden dejar ahí sus pertenencias. Y el personal de FM4, ¿se encuentra capacitado para responder tus dudas? Aquí todos respondieron que sí. Pero podría darte de que, generalmente, como decían, como no hay convivencia, puede que no pregunten ciertas cosas, pero en cuanto a la cuestión médica y lo jurídico, cuando tienen dudas, son respondidos y se les atiende muy bien en esa parte. Todas sus dudas, pues, son respondidas. Ok, vamos a empatía. FM4 te da la atención personalizada. Aquí, obviamente, hay variaciones, pero estamos... La mayoría contestó que sí. Debe de haber una que otra persona que sienta que no es tan personalizada como quería. Pero, en general, podemos concluir que sí. ¿Te gustaría que FM4 brindara seguimiento a tu caso después de dejar la institución? Varias de las preguntas que hicimos aquí son de lo que nos había comentado la señorita Roberta Díaz, y fue para poder realizar las propuestas y comprobar que realmente existe una falla en ese aspecto. Por ejemplo, en esta, la mayoría... Sí le gustaría que le diera seguimiento a su caso, a la mayoría de los migrantes. Hay uno que otro no. Puede hacer por lo mismo que son de paso, que es simplemente, ya me voy, yo quiero comer y ya me voy. Porque algo de lo que nos pudimos precartar en cuestión de eso fue que realmente tienen una preocupación enorme los migrantes en cuestión de los de acompañamiento. Tuve la oportunidad de hacer las entrevistas en profundidad con personas que ya tenían ahí un mes o un año, y realmente lo que nos comentaban era que sí, que no sé a dónde tengo que ir, quiero que ellos me dirijan, me lleven a un lugar donde yo pueda rentar, donde no me vaya a pasar nada. Realmente están muy preocupados por eso, en cuestiones de seguridad, de que ellos se sientan protegidos, y que se sientan respaldados a los que están en un país que no conocen, y que tienen esa oportunidad de sentirse acompañados por la asociación, quisieran pues que les brindaran ese apoyo, ese seguimiento y esa dirección, que los enfocaran de una u otra forma y los canalizaran hacia mejores oportunidades, ya sea de vivienda, de trabajo, de salud, porque realmente se resulta inquietante pues el su destino, hacia dónde van a parar y dónde van a deparar. Bueno, otra pregunta para evaluar la calidad del juicio en cuanto a empatía, es que el personal de FM4 es cortés con el beneficiado, la mayoría de los impostados respondieron que sí, que no tienen ningún problema en cuanto a cortesía o respeto de parte de los empleados o voluntarios de FM4. Y en cuanto a elementos tranquiles, aquí fue donde noté que hubo como más desacuerdos. ¿Cómo perciben las instalaciones de FM4? Bueno, en realidad nadie respondió que era malo, porque no es mala, las instalaciones de FM4 son prácticamente nuevas, y digo nuevas porque no llevan mucho tiempo, y no las utilizan de mala manera, porque las están tirando. Pero la mayoría respondió que es regular. Pudiera ser porque obviamente no son nuevas las instalaciones, pero no son viejas ni nada, entonces no lo perciben como, ¡ay, es una pantalla nueva! Entonces, lo ven como más en ese aspecto. ¿Cómo consideras la comida de FM4 te brinda? Esta pregunta la hicimos porque hace tiempo una compañera había asistido, ella era voluntaria, y ella me dijo que notó que se les da la comida a los refugiados, pero no se les da como la comida típica que ellos comen, porque pues, o sea, comen la comida que nosotros comemos, y como que asumen ahí que les va a gustar. En realidad, pues obviamente sí se la comen, pero cuando encuestamos, pues sí dijeron, es buena, pero me gustaría que fuera más con este tipo de platillos. Varios sí dijeron que les gustaría más el plátano, ¿cómo qué? Es parte de su dieta. Pero, respondieron que era buena, pero sí les gustaría que la adaptaran un poquito más a lo que es de ellos. Entonces, esa fue también una de las situaciones, que le comentó más a lo que está bien. ¿Te gustaría que FM4 contara con más inmuebles? Y obviamente, pues aquí hubo también como más variaciones, porque, como les comentaba, a veces llegan a haber tantos que no se dan a gasto, entonces ha tocado veces de que les dan como colchoneta, y tienen que dormir como en el suelo. Pero, no son muy seguidas las veces que pasa eso. Como varios, la mayoría de ellos son de paso, de que se quieren ir rápido, sí hay ciertos momentos en los que si dicen, bueno, estaría bien que contaran con más televisión, o más así, pero creemos que no es un aspecto tan importante para lo que es en la calidad del servicio. ¿Te gustaría contar con sesiones informativas dentro del centro respecto a la educación, empleo, y estaría que podrías lograr en México en otro lugar? Esto lo comentábamos, esta pregunta obviamente la hicimos, por las propuestas que ya había comentado la compañera, y la mayoría sí está de acuerdo, que les gustaría más pláticas y sesiones informativas, de los que pudieran ser partícipes, y creemos que es una gran oportunidad. ¿Y crees que en FM4 debería de tener más actividades recreativas? Aquí hay unos que contestan que no, pueden ser por lo mismo que son de pago, es como de, no me importa, pero los que son de acompañamiento están de acuerdo, ¿por qué? Porque como lo mencionaba, son los que más se quedan, y son los que más tienen que convivir juntos. Y además hasta ahí, a veces como que se envían muy encerrados, solo estar ahí adentro, estaría bien que en un segundo día del mes, nos llevaran como a un parque o algo así, y ahí convivir todos. Y pues bueno, nosotros concluimos en cuatro propuestas, la primera es la planificación de horarios, que aquí involucramos, o sea, el horario de que se sirva en las comidas, a las 10 a.m. nosotros proponemos que se sirva el desayuno, y a las 11 que se debe servir, a las 3 a.m. la comida, y a las 4 que se debe servir, y a las 8 la cena, y a las 9 se debe servir. Esto pues claramente para tener un orden, no de que ir a 3 de la mañana, oye, yo quiero comer, pues no, tienen que tener un orden en sus horarios. Nuestra segunda propuesta es la recreación de información, y como lo mencionábamos, pues para que haya esa, esa convivencia entre ellos, nosotros proponemos que haya actividades recreativas y culturales, clases de dibujo, talleres de escritura, clases de baile, ellos nos comentaban que, ay, pues estaría bien un día que nos digan clases de baile, o ejercicios de zumba o algo así, porque tienen un gimnasio ahí, pero dicen, bueno, pues ahí están solamente los aparatos, pero que venga alguien, y que ya nos enfanto una clase, estaría súper bien, y sesiones informativas y conferencias, taller de promoción civil, sexualidad humana, inteligencia emocional, la señorita Roberta Díaz nos decía que, ellos tienen como un buzón ahí, en donde dejan sus cosas, tienen como cajitas de, toma esto si lo necesitas, y tenían una cajita de cóndones, pero ella decía, yo quiero que haya algo en lo que, pues si se profundice más que no, a llegar a tu cóndone y ya, no, o sea que si se les imparta esa información de manera adecuada, y la tercera propuesta, en los programas de apoyo, como decíamos que ellos, si en lugar, si quisieran quedarse aquí en México, que tomaran un test vocacional, no solo decir, ay pues yo quiero trabajar y ya, no, lo primero que me cuento, no, que de verdad sea algo que les apasione, ya si les gustaría estudiar, y desarrollarse con que estudien, pues aquí nosotros los invitamos a que en la institución, se realice este test, ya sea la psicóloga, o alguien de otra, por ejemplo, de otro centro universitario, un practicante, que fuera a cierto día de la semana, aplicar este test, y pues ya a cierto día de la semana, iría una hora cortada, y nuestra cuarta propuesta, es la cultura organizacional, porque, nosotros identificamos un área entre ellos, que, ellos decían que, que no había como esa, igualdad, igualdad, que ellos decían, oye yo acabo de llegar, y pues, aquí no me, no me dejan cambiarle a la tele, ¿no? por ejemplo, y nosotros creemos, que debe de haber esa igualdad, que no importa, si acabas de llegar hoy, y ya tienes un año, todos tienen que ser tratados por igual, todos, todos van a tener así, como una fichita, de que, bueno, hoy me toca a mi lado de los trances, y el día siguiente a él, yo lo puedo cambiar hoy a la tele, y pues, es prácticamente eso. Y porque, al realizar la encuesta, nos, nos comentaban los, los refugiados, que sí sentían a veces la, la, la desigualdad, la desigualdad por parte de los voluntarios, y sí, este, queríamos que comentaran, separar los sentimientos con, con el servicio, porque, pues claro, hay personas que llevan un año ahí, pues, claro, les, les agarra el cariño, pero sí separar eso, para evitar, que entre los mismos refugiados, pues, si le dan, es que a él, les sirven más, este, a él lo tratan mejor, o cosas por el estilo, en el estilo, solo de separar, bien, y dejar bien en claro, en su, en su, cultura organizacional, este, pues esto. Bueno, dado el estudio en que realizamos, pudimos detectar varias, varias oportunidades, y, de esta forma, gracias a este análisis, nos pudimos dar cuenta, que las propuestas, o las hipótesis, que teníamos antes, de llegar a FM4, y al estar ya dentro, ya, realizar la investigación, algunas fueron totalmente acertadas, y, otras tuvieron variaciones, de esta forma, nos, nos adentramos nosotros, primero, como estudiantes, y claro, como seres humanos, hacia, lo que es su mundo, que es, la realidad, es, platicar con ellos, fue, en cierta forma, en lo particular, y creo que mis compañeros, no me dejarán mentir, fue, extraño, diferente, en el sentido, en el que, las personas, están a la defensiva, en algún momento, este, tienen ya este, ¿cómo llamarlo? chi, en el que, no pueden sentir, confianza de nadie, nosotros llegamos, con la mejor disposición, sonriendo, hablando, y no querían ser entrevistados, nos costó muchísimo trabajo, el poder llegar a entablar, una plática, realmente con ellos, este, pero después de un, de un tiempo, de la primera, segunda, tercera pregunta, eran personas, con, con sentimientos, eran personas, que realmente, tenían, un problema, y que tú los podías entender, y que se podían, sentir reflejados en ti, y tú te reflejabas en ellos, porque, terminamos, yo en lo personal, con risa, recuerdo, que Betza, platicó con unos señores, como por 30 minutos, porque, realmente, es, es importante, ser escuchados, y saber escuchar, de esta forma, gracias a este análisis, nos pudimos dar cuenta, que la asociación, si, presta una gran cantidad, de servicios, pero, nunca sobran, y siempre hay muchas mejoras, y, de esta forma, la señorita Roberta Díaz, tenía, sus hipótesis acertadas, y nosotros, también detectamos, los migrantes, los migrantes, si necesitan, ese servicio, si necesitan, que haya una, mayor confianza, mayor comunicación, y que, de esta forma, nos orientamos, todos como incluidos, y hacerlos a ellos, que también se, se incluyen. Bueno, muchas gracias, por su atención, queremos dar, a la directora Roberta Díaz, por su apoyo, y su calidad, de bienvenida, a la organización, y a nuestro profesor, y a nuestra, en Bayardo Díaz, por su espera, disponibilidad de tiempo, y por brindarnos, reconocimiento, para la, conocimiento, para la realización, del trabajo, muchas gracias. Muy bien, muy interesante el tema, aquí en Bayardo, pues hay mucha, entre la ciudadanía, mucha la impresión, molestia, precisamente, con los migrantes, de que, pues, por ejemplo, somos un país pobre, o sea, tenemos ya muchos pobres, aquí en México, como para todavía, estar trayendo, la percepción de mucha gente, pobres de otros países, ¿qué les dirían, a estas personas? En realidad, sí, estoy de acuerdo, pero, muchos de los casos, no vienen solo, porque, ay, ya no, en mi país, ya no hay oportunidades, bueno, sí, sí llega a suceder, pero lo que nos comentaban, y lo que pudimos ver, fue que mucha gente, viene huyendo de su país, a, a causa de, los Mara, Salvatrucha, que son, este, que los extorsionan, que los obligan a entrar, crimen organizado, entonces, es, es una necesidad, que una persona, tenga que venir, y trasladarse a otro, a otro lugar, para, simplemente, salvar su familia, y pues, ¿por qué no, no? aspirar a una mejor calidad de vida, yo creo que eso es lo importante, y sí, no seremos, la ciudad más rica, ni, la que tenga mejores oportunidades, pero sí podríamos ofrecerles, un, un espacio, y, y un hogar, en el que se sientan, bien. Por ejemplo, hablando de, personas que tienen, un año aquí, no va, digo, yo, yo pensaba que iban a Estados Unidos, o sea, ¿por qué se van a quedar aquí, o por qué llevan un año, trabajan, o? Bueno, uno de los servicios, que también brinda la asociación, es la cuestión jurídica, este, los que nos ha, los que nosotros identificamos, que pudimos entrevistar, es que, subieron algún percance, físico, por ejemplo, platicamos una persona, que está, ya apuntada, entonces, físicamente, para él, es más complicado, el, seguir, el continuar, hacia, el sueño americano, entonces, por esa parte, esa cuestión, ese caso en específico, ellos tienen que quedarse, no, simplemente, buscar estabilidad, buscar seguridad, buscar un trabajo, y poder sustentarse, para poder seguir, este, viviendo, simplemente no, porque el sueño, y el objetivo, sea llegar a Estados Unidos, a veces, como en ese caso, en específico, sufren ese percance, básicamente, tú ya no puedes seguir, porque tú tendrías que subir, al tren, infinidad de cosas, que tienen que suceder, y en otras cuestiones, como comentaba, mi compañera Daniela, no, no están buscando, el sueño americano, en sí, simplemente salir de su país, porque en su país, están amenazados de muerte, los amenazan a ellos, a su familia, y simplemente, buscan, a lo mejor, este, un escape, para ya no seguir ahí, y, pues perder su vida, no es, es necesario, bueno, necesariamente, llegar a, a la frontera, simplemente, este, salir de ahí, porque las condiciones, por ejemplo, que tienen en, en Chiapas, nos comentaban que, sufrieran demasiado maltrato, mucho maltrato, o hay personas, que llegan en el, en el tren, y se pierden, llegan a Colima, no llegan al norte, porque obviamente, simplemente, van montados, y pues las, las vías, ferroviarias, de ferrocarriales, perdón, este, simplemente se suben, y terminan en otro lugar, y no llegan hacia su destino, y también por eso, llegan de una u otra forma, también hay a FB4, y hay diferentes instituciones. Sí, incluso tampoco es como, cualquier persona que llegue, se le va, se van a quedar ahí, ¿no? Pasan por el proceso jurídico, en el que, tienen que evaluar, y comprobar, comprobar, perdón, que realmente salieron de su país, a causa de, de, de amenazas, de amenazas, y de excepción, se tiene que comprobar, y se lleva todo un proceso, que también, pues, hace que, que den más tiempo, porque es un proceso muy largo, mientras, les, les brinda, el gobierno, pues, la entidad. Bueno, pues, buenos días, vamos a, comenzar, con esta, mesa de trabajo, de, la materia de, mercadotecnia, y servicios, de la academia, de mercadotecnia aplicada, tenemos, el caso, bosque urbano, de esta asociación, nos acompaña, el biólogo, Néstor Gutiérrez, en representación, de la licenciada, Zuli Pulido, quien no nos puede acompañar, a quien les pido, un aplauso, para, maestra, 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 ahí tenemos, la presencia, de la maestra, la profesora, Tania Núñez, y bueno, los alumnos, que nos van a presentar, este caso, tenemos a, Diana Aguilar Rodríguez, Juan Diego Alcalá Frutos, Laila Arotapia, Odette Medina Rodríguez, Alejandro Mora Ornelas, Cariño Rivera Palomera, y Luis Pablo Torres Orozco, les damos un aplauso, por favor. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros les vamos a hablar, de una propuesta, que tenemos, para mejorar, la campaña, de un proyecto, que, pues es muy importante, para nuestra ciudad, que se llama, Bosque Urbano, y que está, en colaboración, con Extra, para hacer. Para empezar, chicos, los vamos a contextualizar, un poco, esta es la historia, de Bosque Urbano, como saben, pues estamos perdiendo, árboles, la ciudad, y, pues ellos, en vista de todos estos problemas, que conlleva el no tener árboles, decidieron crear, este proyecto, que se llama, Bosque Urbano, que busca la reforestación, y, pues, el implementar, toda esta cultura, medioambiental, en nuestra ciudad. Esta es su misión, su misión, está orientada, pues a que son una empresa, bueno, una asociación, que siempre buscan, el bien de la comunidad, mediante, el buen cuidado del medioambiente, por eso es que involucran, a todos los sectores, de la población, porque tienen inversión, este, privada, también tienen convenios, con el gobierno, y pues tratan de transformar, ¿no? Así como a todas las ciudades, mediante árboles, y su misión, es que quieren hacer, Guadalajara, todo, o sea, todo repoblarlo, ¿no? de árboles, que sea otra vez, una ciudad verde, y pues que tenga, beneficios para los habitantes. Sus objetivos, tienen un objetivo general, que está muy padre, porque su, como tópico, es que todos adoptemos un árbol, cada habitante debe adoptar un árbol, para tener como una ciudad, óptima, que tengamos, este, ario limpio, y, y pues es lo que ellos buscan, ¿no? Este, se creó en 2005, este proyecto, y, pues se pretende, que cada habitante tenga un árbol, para que dé como, el oxígeno de estas zonas, ¿no? De, de una vida buena. Y los específicos, son estos, que, como ya les comenté, son a reforestar la ciudad, producir árboles, porque también plantan árboles, o sea, no es nomás como adoptarlo, es plantarlo, llevar el seguimiento, y además, yendo esto, realmente sí se generan plantajes, como ellos, o sea, la ciudad se ve más bonita, plantada, con arbolito, verde, este, mejora la calidad del aire, de, de todos nosotros, la ciudad sí, se implementa, pues de una forma, que, nada más lo hace, ¿no? O sea, los árboles nos ayudan, en esta forma, refrescan la ciudad, y, pues también, algo que la organización hace, es que imparten talleres, de jardinería básica, de huertos urbanos, está muy padre, porque quieren, sobre todo a los niños, como tenía esta cultura, desde mi chico, de cuidar, como el medio ambiente, ¿no? Su tipo de servicio, es social, y medioambiental, social, pues por sus objetivos, de mejorar la vida, y medioambiental, por la reforestación, se adopta un árbol, se reforesta, los talleres, que les comentaba, aquí están algunos, son los que más, se utilizan, de hecho, queríamos, hacer aquí una crucea, solo que por cuestiones de tiempo, no se pudo, pero están muy padres, los talleres, y si quieren ir a uno, pues están ahí, en la organización, de la organización, ¿no? Ya entrando, un poquito, en la parte de merca, este es el proceso de servicio, de cómo se adopta un árbol, primero tienes que llamar, pues para, quien no sepa, como la dirección, o algo, llámano, este, después acuden al centro, eligen la especie, y ya ahí adentro, hay como, señalizaciones, de este árbol, de sal, está donde las tales frutos, o, crece tanto, se puede plantar así, Entonces, le eliges, de acuerdo a las características que buscas, lo registras en la plataforma, llenas los certificados de opción, después lo plantas, lo cuidas, y mandas fotos de su crecimiento, porque la asociación da seguimiento a todos los arbolitos, para asegurarte que estén como, cuidándolos, en buen crecimiento, y pues, que el proyecto perdure, ¿no? Los riesgos percibidos de servicio, son, son pocos, pero son un poco complicados, pues porque, primero es el más, el marco del árbol, que los habitantes, como que no le den el, el valor necesario, después la pérdida de patrocinadores, pues es una organización, Se basa en inversión de, privada o pública, y el tiempo del trámite, es un poquito lento, cuando la donna es un poco lento, porque debes de pisar, debes, este, dar definimiento, entonces, pues es un poco lento, aunque tiene un involucramiento alto, porque el consumidor elige 100% el árbol, a sus características, ellos no te ponen algo, pero determinado, tú eliges, o sea, yo quiero tal árbol, yo quiero, tales características, y pues, hace un, un buen involucramiento, su competencia principal, hay dos, o sea, tal, así como una organización como tal, así, que hagan lo que ellos no hay, pero las más cercanas son estas dos, son la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, ambas cuentan con programas de reforestación, y, y, pues, tienen medioambientales, pero ninguna tiene como, como, talleres, o así, bueno, este es el interior de la asociación, a los que hayan ido, pues ya lo ubican, pero así está por dentro, hay arbolitos, hay letreros, con las características, está muy padre, es bien relajante ir ahí, y por el exterior, está en la Avenida Patria, pasando por los módulos, y hay muchos letreros, mucha señalización parental, y está, o sea, muy visible, ¿no? Muy bueno. El modelo de la terrespación, el entorno físico, como ya dijo, esta organización se encuentra establecida en un lugar donde hay muchos bosques, de hecho está al lado del bosque Colombo, después el entorno místico, el entorno místico es aquello que envuelve la organización, en este caso la organización invita mucho a las personas a que sean recreativos, a que puedan plantar árboles, a que los cuiden, a tener esta cultura de medio ambiente, ¿no? De que cuides lo que tienes, y que te des cuenta de que toda la contaminación que está afuera, es culpa nuestra, y que podemos hacer algo, gracias a la organización, o sea, podemos plantar un arbolito, cuidarlo, tenerlo, y darle además, seguimiento a este tema. Bueno, el modelo de la respuesta interna, bueno, es el personal proveedor de información que está dentro de la organización, ustedes lo pueden encontrar en diversos kioscos que están dentro de ahí, después la respuesta interna, como ya se dijo antes, son las personas que están dentro de ahí, ciertas personas están encargadas de que, al momento que ustedes llegan, pueden preguntar acerca de cualquier arbolito que hay dentro, tanto si lo quieren adoptar, como si quieren conocer acerca de la especie, porque, bueno, el vivero no solamente es para adoptar, tú puedes ir, puedes visitar, puedes encontrar, todas las especies de árboles que ellos se presenten, para saber más acerca de lo que tienen dentro. Después, respuesta de conducta del entorno, los consumidores, bueno, en este caso las personas que van, suelen tener una respuesta positiva, normalmente este tipo de, de, ¿cómo es el? este tipo de, ¿cómo podemos llamarlo? como de, organizo, bueno, tipo de organización, suele tener un buen procedimiento por parte de las personas, o sea, normalmente a las personas les motiva a saber que pueden hacer algo por su medio ambiente, aunque sea de forma indirecta, normalmente todas las personas quieren tener algo que ver, y poder decir, ¿sabes qué? yo hice algo para que el medio ambiente cambiara. Aceptivos visuales, bueno, el tamaño de las instalaciones ya es bastante grande, son siete hectáreas, los colores, está lleno de vidas, claro eso, está de colomos, y están los árboles del vivero, por lo tanto, está todo lleno de vidas, personas que entran, se relajan, escuchan la naturaleza, no hay música, o sea, no hay ningún tipo de cosa que os pueda distraer, tu atención de que estás ahí, estás en la naturaleza, estás rodeado de todo, de toda la, de todo, es que para no decir naturaleza, todo el entorno, todo lo verde, los colores, bueno, si se dan cuenta, utiliza el verde, que además nos hace referencia, ya de por si el verde nos abre de mi mente, ¿no? Al momento que se agrega aquí en el logo, nos llama la atención, y nos relaja porque está sobre el blanco, el blanco nos habla de pureza, nos habla de estar limpio, nos habla acerca de cosas que son, además de religión, o sea, que ha aplicado, sería como la pureza, más el verde de mi mente, y por último, la señalización, está una entrada, y como dijo Sophie, pueden ustedes ver esto, automáticamente cuando van pasando, se ve ahí la entrada, hay señalizaciones del bosque urbano, del vivero, o sea, todo está perfectamente señalizado, también cuando entras, puedes ver los letreros de donde están los árboles, y para donde puedes ir, para encontrar información, atractivos del sonido, bueno, los sonidos, son los sonidos de naturaleza, hay paz, no tenemos música, o sea, bueno, al momento que tú entras, no vas a escuchar nada de música, vas a escuchar a los válcaros, vas a escuchar este, los sonidos que se pueden encontrar ahí, Atractivos del aroma, bueno, no, no cabe más decir, ¿no? está yendo de plantas, todo el momento que tú entras, por medio de plantas, algunas que tienen aromas, puedes tomar ese aroma, y, pues llenarte de, y atractivos del tacto, bueno, yo diría que podrían tocarlo, pero no, si tocan las plantas, también que les pueden hacer daño, entonces, atractivos del tacto sería así, más bien como por el tronco, ese tipo de cosas, o sea, plantas que sí pueden ser tocadas, porque hay plantas que se pueden echar a, no echar a perder, se pueden morir, si las tocas, como los pétalos se caen, hay mucho cuidado en ese aspecto, no puedes tocar todas las plantas, pero sí se pueden tocar algunas, y mediciones, y las opciones, Bueno, este, hay diferentes aspectos, que son los que se miden, como la satisfacción del cliente, en la experiencia de servicio, buscamos en este proyecto, bueno, en este proyecto, se trata de dar una mayor atención, a los clientes que lleguen, para que puedan mezclarse con la intención de este proyecto, y puedan adoptar un árbol, tratar de que todo el tiempo, se les esté dando una buena atención, una capacitación sobre cada uno de los árboles, existe algunos tipos de quejas, que también se van atendidas por parte de la institución, como conclusión entre viveros, y lo que es un vivero, y lo que es la adopción, ya que dentro de la organización, también se puede comprar un, un árbol, no solamente se puede adoptar, también hay algunos árboles, que son de especies, pues, que llevan mayores cuidados, que son más difíciles, etc., o que son más bonitas, hay más demanda, etc., y todo eso, lo pueden, lo pueden consumir también, pero, el tema es que la gente, tenga la información correcta, ¿sí? Bueno, existe un, varios tipos de medición, que son la medición directa, en el registro establecido, de la información, todas las personas tienen, se les da un, un formulario, para que, den, su punto de vista, sobre la experiencia, al llegar a la, a la institución, o al lugar, y, las encuestas, a los clientes, acerca del conocimiento, esto ya es exterior, estamos hablando, de cuando se, hace un sondeo, para saber si la gente, está informada, de lo que es, la, perdón, bosque urbano, ya que mucha gente, no tiene el conocimiento, de lo que es, bueno, el servicio pronosticado, es, bueno, esta materia de servicio, habla como de, lo que se, lo que hay, lo que se espera, lo que podría hacer, ¿no? primero está el pronosticado, que es, como lo que podría, lo que el cliente espera, más o menos, que puedes adoptar, varios árboles, y que, muchos no saben, que es un biberón, además, entonces, eso es como, lo, lo común, entre los consumidores, después, el deseado, es como el más óptimo, que es la espera, que no hay espera, más bien, que haya buena información, y sobre todo, que haya buena señalética, adentro, porque por fuera, está muy bien señalizado, pero por dentro, no indica dónde es el biberón, o dónde es la adopción, entonces, por ejemplo, mi mamá fue y me dijo, ¿dónde es el biberón, y dónde es el otro, ¿no? o sea, no está así como especificado, ¿no? y entonces, este, pues eso sería como, lo deseado, después lo percibido, la superioridad percibida, es que su instalación, es muy buena, es un lugar muy bonito, muy bien estudiado, todas las plantas, están, en perfectas condiciones, este, verde todo, se ve muy padre, entonces, es algo como, es un plus, ¿no? o sea, que realmente, se cuidan su instalación, y además, su página web, es una página web muy padre, todo está muy explicado, muy visual, este, entendible, y así que, eran como los talleres, para en la habitación, y todo, y el adecuado, que es antes del deseado, o sea, a lo mejor el deseado, lo estamos yendo alto, pero el adecuado, es lo, lo ideal, ¿no? a, tener cuatro empleados, con información, adentro del biberón, sería algo que agilizaría, mucho las cosas, después la información, pues como les digo, un poquito más acomodada, y el tiempo de espera, reducido a la mitad, porque cuando adoptas un árbol, ¿verdad? y lo registran en un librito, pero es solamente un señor, el que registra eso, entonces, si hubieran varios, pues la espera sería la mitad, entonces, porque el fin de semana, las personas se van así como, que aún no me tardé mucho adoptando, y pues queremos que sea la mitad, para motivar este, como involucramiento del consumidor. Bueno, las estrategias que propusimos, ya después de haber investigado todo este proyecto, la primera, es, como les digo, la espera es un factor un poquito complicado, ¿no? que investigamos, y es lo que más les preocupa, de hecho, la directora nos dijo que es lo que más ha visto, que se sabe, entonces, si ponemos, o sea, algo tan simple como un dispensador de agua, con agua e infusión, cambia toda la experiencia del consumidor, o sea, dice, bueno, espere, pero tome agua mientras el bosque, así, y entonces su concentración se disuelve, no solamente se concentra, la espera, si ponemos esto, el consumidor dice, bueno, o sea, me hacen toda una experiencia, y hasta le ponen como, agua natural, ¿no? o sea, se cierra todo este círculo. Después, está la mejora de comunicación, entre la entrada, y entre la adopción de árboles, si acaba de salir una chava, que adoptó un árbol, su nombre es tarde, entonces, a la salida, ok, pero está, adoptaste un árbol, entonces, o sea, como esta comunicación, rápida, ética, para asegurar, como que haya una coherencia, ¿no? porque cuando adoptas y sales, te revisan tu cajuela, como para ver si no llevas algo, y pues no está así, como tan padre, que te abran la cajuela, y así, el día que yo fui, me abrí, y tenía una copita, y dije, que oso, o sea, con esto, como que uno asegura, la eficacia, ¿no? entera, después, la diferenciación, de los, de los que dan la información, especialmente, porque adentro del vivero, pues están las personas, pero están como con ropa normal, por ejemplo, acá, el biólogo, te da una cabeza muy bonita, entonces, está padre, ¿no? así como que se distingue, y también, de dar un orden, de dónde es el vivero, y dónde es la adopción de árboles, como para, o sea, el consumidor, nos han dicho mucho, que el consumidor, es muy visual, casi en automático, entonces, uno tiene que poner así como, esto es tal, esto es tal, educarlo, ¿no? o sea, como para que sepan, realmente, qué hacer, bueno, la identificación, como les comentaba, para utilizar el, ese conocimiento habitual, después, está la distribución, óptima, de los que están ahí, en el vivero, hay muchos chavos, de servicios sociales, pero casi no van, entonces, este, si fueran, estaría padre, porque, o sea, uno está en, a lo mejor no saben mucho de árboles, y ellos se quedan en el librito, que anotan las cosas, y el experto, porque, de hecho, cuando fuimos al experto, estaba en el libro, y pues, ajá, se llama Don Chun, y, este, cuando pegan información de árboles, pues le tenían que hablar a él, o así, oye, habrá otro que nos diga, entonces, pues, si uno distribuye correctamente, los elementos, se reduce mucho el tiempo de espera, algo que me gustó mucho, es el temor al de la felicidad, este, el consumidor, tiene como ese sentido de pertenencia, que siempre está buscando, o como, pertenecer a algo, o ser parte de, entonces, el temor al de la felicidad, está padre, porque estaría ahí en la organización, y se, escribirían cosas, o se pegarían fotos, de tirado, así como, con mi arbolita nuevo, o así, ¿no? Entonces, está padre, porque uno va, te motiva, o sea, y tienes así como, las ganas de, ok, voy a entrar en acción, voy a adoptar un árbol, y pues, o sea, realmente como que lleva la acción al consumidor, ¿no? Y, pues, el ver a otras personas, así como que le hicieron, toda esta experiencia, pues, está padre, porque los lleva así como, ay, yo quiero hacer esto, quiero tener mi foto ahí pegada, quiero escribir mi experiencia, y le da como hasta corazón a la organización, y bueno, la convivencia, hay un, abajo de todo este show del libero, y la adopción, hay como unos toncitos bien bonitos, y un ladito, y está muy padre, Entonces, proponemos que ahí se haga como un picnic mensual, o sea, que todas las familias vayan, convivan, coman, conozcan, a alternar, o no sea algo así, este, para que se involucren con la organización, porque nadie la conoce, o sea, no saben que existe, entonces, Iván, es que es un proyecto tan padre, que con el simple hecho de que vayan, se enamoran, casi, entonces, pues, si fomentamos como el, como la convivencia con la asociación, familiar, y todos estos elementos, puede tener un, un muy buen resultado, y por último, curar las quejas, este, en la página de Facebook, hay algunas quejas de, no han venido en la roquequería, esperan mucho tiempo, y la asociación como que las despide un poquito, aunque se encuentre la satisfacción, pues, las de la página web no están, también atendidas, entonces, si la asociación, contestan, que sea una queja mensual, ya va a ser así como, mira, me queje, y la asociación me contestó, entonces, están al pendiente de todo su título, y, eso tiene como resultado, así como, unos días han contado, que cuando algo bueno pasa, se cuenta poco, pero cuando algo malo pasa, se cuenta más, entonces, si algo malo se cuenta, se va a distribuir así como, como el, la mala experiencia, y pues no es bueno para la asociación, entonces, si contamos lo bueno, van a ser varios buenos, que se distribuyan en todo nuestro mercado, que es la zona metropolitana, y pues, se va a posicionar, o sea, esto va a servir para el Facebook, me contestó la asociación, que padre, o sea, realmente se preocupa por mí, y tenemos una estrategia digital, que nos va a comentar Diego, para la estrategia digital, nos basamos primero, en las encuestas, que realiza la asociación, en donde vimos que, mucha gente, conoce el proyecto, o más bien, está como distribuido, más o menos equitativamente, entre las personas, que sí conocían el proyecto, y las que no, después tenemos las, las personas, que han asistido a algún taller, y la mayoría no han asistido, las personas, que han asistido a Olivero, igual, es un porcentaje muy bajo, el que sí ha asistido a Olivero, y tomando estos datos, nosotros nos fuimos, al medidor de audiencia, de Facebook, para ver, a dónde podíamos dirigir nosotros, los, la pauta de los, de las publicaciones, de Facebook, lo teníamos para Guadalajara, Tlaquepaqui Zapopan, la edad como, Bosque Urbano, no tiene como un público, específico, está de 18 a 55 años, y es sexo, hombre y mujer, los intereses, los pusimos como campamento, correr, hacer ejercicio, meditación, ecología, incendio, forestal, medio ambiente, reciclaje, hogar y jajería, y demás temas de actualidad, el medidor nos arrojó, que el 56% serían mujeres, y el 44% hombres, después, más información sobre nuestro público objetivo, es que la mayoría, usan celular, y, es sistema operativo Android, y el nivel de formación, la mayoría está en universidad, la frecuencia de las actividades, fue lo que más me llamó la atención, porque, en la página de Bosque Urbano, tienen muchos seguidores, pero, las publicaciones que realizan, tienen, las que han tenido más interacción, pues, fueron las que hubo cuando, el incendio de Bosque y la Primavera, llegaron como a 150 interacciones, pero, en realidad son pocas, para el número de seguidores, y ya viendo el público objetivo, al que se podrían dirigir, vemos que tiene un nivel de interacción, mucho más alto, que el promedio, el usuario promedio de Facebook, por eso, nosotros proponemos tener, pautar las publicaciones, que son, este es un modelo de una publicación, para, de los talleres, y este es como, informativo, sobre, que no arrojes basura, en las vacaciones, cuando vemos estas publicaciones, vemos que tienen como, mucho texto, entonces, una recomendación, sería reducir, la cantidad de texto, que tienen, en las publicaciones, para que la gente, tenga más, iniciativa de interactuar, y hasta, buscar como, como introducir, pues, memes, a su, a sus publicaciones, para que la gente, se anime más a interactuar, y dar a conocer el proyecto, de manera orgánica, sin tener que estar pautando, ya, tomando en cuenta, un presupuesto, nosotros nos fijamos, 2.500 pesos mensuales, entre los 30 días, más o menos, serían 82 pesos diarios, y las impresiones, a las que podrían llegar, las publicaciones pautadas, serían entre 82 mil, y 304 mil, al mes, y, este, las interacciones, podrían llegar, de 2.500, hasta 13.300, si las publicaciones, están bien hechas, y tienen un buen diseño, y como eso. Bueno, antes de acabar, quiero, bueno, queremos agradecer, a nuestra maestra, Tania Emma, la mejor maestra de Merkel, que es el mismo, al licenciado, no, al licenciado Néstor, perdón, que nos acompañó, en la asociación hoy, muchas gracias, y al maestro Jonathan, que también nos acompañó el día de hoy, y a todos ustedes, por escucharnos nuestro caso, de el proyecto, que ya nos enamoramos también de él. Vayan a adoptar una duda. Sí, vayan. Gracias. Muy bien, muchas gracias compañeros, vamos a dar, ahorita, un espacio, para, para escuchar, algunas, algunas, algunas opiniones, y para esto, se da la palabra, primero a Néstor, para que nos dé su opinión. Gracias, gracias maestra, este, antes que hablaba, gracias por la invitación, no me queda más que felicitarlos, por el trabajo que realizaron, siempre es bueno, observarnos también, a veces desde afuera, para poder corregir, este, los errores que vayamos, este, cometiendo, mientras caminamos, sea el objetivo que nosotros queramos llevar, ¿no? Y háblese del tema que sea, y qué mejor con un tema, de medio ambiente, que nos compete a todos, porque el hecho de plantar un arbolito, no es un beneficio, que me voy a llevar yo, sino es un beneficio, para, para todos, ¿no? Desgraciadamente, Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, es de las ciudades, más contaminadas, de todo el continente americano, incluso, con arriba, de los índices, del Distrito Federal, entonces, es por ello, de que, nosotros como asociación, pues estamos poniendo, ese granito de arena, en invitarlos, en que adopten un arbolito, pero me regreso un poquito, a lo que comentaba, es bueno, vernos desde, desde afuera, para ver, de qué manera, podemos, este, corregir, va a sonar, un poquito chusco, pero, el día de ayer, tuve una reunión, yo con mis directivos, y, dos o tres puntos, de los que ustedes tocaron, los tenemos nosotros, ahí, este, pendientes, como asociación civil, imagínense, son siete hectáreas, y son, veinte trabajadores, de mantenimiento, para cien mil, a ciento cincuenta mil, plantas anuales, entonces, la chamba, es fuerte, porque se vienen las lluvias, hay que desmadrezar, hay que salir a colectar, que por cierto, ya no voy a venir aquí, a Alcuicea, porque ya había, algunos arbolitos, que tienen muy bonitos, muy majestuosos, a salir a colectar, pero en cuanto salgo de colectar, ya me voy a un taller, entonces, también somos poquitos, ahí dentro de la sesión, para el monstruo, de lo que nosotros queremos, o estamos, este, atendiendo, ¿verdad? realmente, son muchas las mejoras, que ahorita escuché, y que le atinaron, le atinaron en muchas, le atinaron también, de que hay que hacer una fiesta, cada mes, fue lo que entendí, esa, esa yo creo que es, con la que primeramente, me voy, no, y realmente, este, sí, le atinaron, en las carencias, es por qué no mencionarlo, de esa manera, que tenemos, como asociación civil, pero que para ello, es de que, estamos aquí, y por ello, es de que, que realizamos este trabajo, para, para tener, esa mejora, ¿no? realmente, nuevamente, los felicito, estamos a sus órdenes, ahí en vivero, bosque urbano, si adopten un arbolito, es un granito, que tienen que llevar, por ahí dicen, que tenemos que hacer, tres cosas en esta vida, plantar un árbol, escribir un libro, perdón, y tener un hijo, ¿verdad? Muchos ya tenemos, como 20 hijos, no hemos soñado, ni un libro, ni menos plantar un árbol, ¿no? Entonces, qué chido, qué chido, que ustedes también, se metan, en este tipo de temas, ya lo comentaban, al principio, no son temas, a veces comunes, la basura, a mí me importa un bledo, yo le doy la basura, al señor del camión, pero no, mejor, se la damos separadita, o vamos metiendo, nuestras cosas, le decían mi compañero, este, yo tengo la sortea, de mi casa desocupada, la quiero aprovechar, qué bien, no aprovechar con la llanta, y la bicicleta, lo que va quedando, ¿no? Sino con un, este, huerto urbano, con algunos arbolitos, que nos va a dar un beneficio, a todos, ¿sí? Enhorabuena, muchísimas gracias, felicidades por el proyecto, me lo voy a llevar, gracias, este, por estas felicidades, completamente, muy, muy contento, y un agazaco, el día de hoy, estar con ustedes, gracias. Muy bien, pues, a nombre del, CUSEA, y del Departamento, de Mercadotecnia, y Negocios Internacionales, vamos a otorgar, este presente, reconocimiento, a la licenciada, Corina Zuleyne, Pulido Villegas, que es, asistente general, de Bosque Urbano, y bueno, pues, se lo entrego aquí, en representación, a Néstor Gutiérrez, biólogo, de Bosque Urbano, le damos un aplauso, gracias. ¿Y? 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 A ver si me cae, a mí es una cobija. ¿Y? Qué bueno, porque yo no traje, para las anotaciones. Exacto, ya que no traje, ¿verdad? ¿Y? ¿Qué más lleva? ¿Qué más lleva? ¡Ah! Un aplauso, para que se pongan. La camiseta, del departamento, donde se lo traen, en negocios internacionales, bien, pues. Muy bien. Y luego, los libros, porque los académicos, nos encanta poner, a leer a la gente. Un aplauso, compañeros. Gracias. Muy bien. Eso es para usted. Muchas gracias. Ya viene el de la maestra Corina. Muy bien. ¿Ojo? Zul. Muy bien, muchas gracias. Se les pide que tienen la libertad de opinar, de llevar a cabo sus ideas, se les lleva a la crítica, al análisis, a las sugerencias, pero siempre que sea en un modo terrenal, en un modo que la organización sea viable el proyecto, y bueno, también teniendo el concepto de que ahora se vive la experiencia. Sabemos que ya no son productos y servicios, sino que la gente viva experiencias. Y a lo que mencionaban ellos, me platicaban mucho, que había mucha confusión, y que muchas veces las personas pudieran sentirse como timadas, en decir, ah, este, los de acá son de adopción, pero los bonitos, este, son, son, este, con cobro, ¿no? Entonces, por eso era muy importante también dejar claro, este, que se le diera a conocer al consumidor desde un principio, que hay las dos opciones, y que bueno, de este lado están los que son para adopción, y de este lado están los que son para, para, para compra, en cuestión de vivero. Porque luego, son pequeños detalles, pero el consumidor sí se lleva, como, se siente engañado. Claro. Y al sentirse engañado, pueden venir los malos, este, los malos comentarios, es lo que queremos evitar, y bueno, sobre todo también, el énfasis en fomentar, este tipo de proyectos. Entonces, fue muy duro la, la, las estadísticas en el sentido de que no, estando tan cerca, no vamos, no, no tenemos un, este, una aproximación a uno de los talleres, y, y es cierto, ¿no? O sea, quitamos el, ahorita pensando en todo esto, ¿qué es lo fácil? Ah, pues quitamos el pasto de nuestra casa, ponemos un piso, y donde quedan las áreas verdes. Y ahorita, por ejemplo, lo vemos en Cusea, ¿no? Y en muchos lados, y lo vemos también en las redes sociales, las, las imágenes, este, nadie quiere plantar un árbol, sin embargo, todos buscamos, cuando nos estacionamos, la sombrita del árbol. Entonces, este, yo por ejemplo, en la casa de ustedes, sí quité mi pasto, porque, porque los carros, lo quemaban, y era estar poniendo y poniendo, sin embargo, y tenía yo árboles, y sin embargo, los árboles, pues conservo aún en macetones, y los logré conservar, porque a veces, quitarlos y volverlos a plantar, mueren, sin embargo, sí lo logré, y ahí están mis árboles, o sea, los, los, los conservo. ¿Por qué? Porque sí es muy triste ver, que se están perdiendo las áreas verdes, y que nos están interesando, otro tipo de cosas. Y a lo que mencionaban también, sería, a lo mejor, otra propuesta, trabajar mucho con las escuelas, sobre los niños, que son los que, los que ya vienen, pues vienen fuertes, en concientizar esa importancia, de, de lo que son los árboles, ¿no? Y bueno, este, desgraciadamente, eh, eh, no hay esa, esa cultura, pero pues bueno, en la, en casa tenemos que empezar. No me quería, no me quería quedar con eso aquí. Muchas gracias por abrirle la, la puerta a mis niños. Gracias, ya estamos para todos, por supuesto. Gracias. Gracias. Entonces voy a, voy a dejarlos, en el uso de la voz, a los integrantes, a los alumnos, que van a hacer la exposición, eh, nos acompaña, Estrellita Guadalupe Real Ocampo, Miriam Guadalupe Mercado, pero sí, colaboró, y me lo trabajo, Ingrid Blamim, y Mendoza, y José de Jesús Caramillo, y Chávez. Entonces, bueno, adelante. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros, compañeros, maestros, maestros, nosotros vamos a hablar de este grupo, actualmente no se encuentran, constituidos como una, su familia civil, somos grupos, y su nombre es, y su familia civil, o sea, esta fue una frase, que vimos, y nos gustó mucho, que dice, que no podemos hacer grandes cosas, pero si cosas pequeñas, son un gran amor, esto es la verdad, hay veces que muchos, tal vez tenemos la idea, de ayudar a alguien, pero queremos hacer demasiado, y por tal motivo, a veces, que pensamos, que no lo vamos a poder hacer, sin darnos cuenta, que tal vez, un poquito que ayudemos, va a ser de gran ayuda, para nosotros. Ok, primero, ¿qué es IR? Tiene, es insuficiencia renal, crónica, perdón, y es el deterioro progresivo, de la fusión renal, que tiene como consecuencia, que el riñón, pierde la capacidad, de producir orina, y a su vez, de eliminar la toxina, de la sangre. ¿Se cambia, por favor? Sí. Ok. De acuerdo con cifras, reportadas por la Fundación, Mexicana del Rismo, actualmente existen en México, más de 8 millones de personas, con insuficiencia renal crónica, 102 mil personas, con insuficiencia renal crónica, en etapa 5, y 60 mil personas, con diálisis, peritona, o hemodialismo. Otro motivo, por el cual, es parte de esta organización, esta enfermedad, no tiene una edad, promedio, que digan, ay, a partir de esas, yo debo revisarme, o empezar a cuidarme, no, porque lamentablemente, los síntomas que se tienen, no, no, no sé, no te muestran, no te ponen en alerta, porque, los primeros síntomas, no canta, o falta de concentración, anorexia, dolor, óseo, náuseas, vómitos, entonces, tal vez uno los puede asociar, con otros tipos de enfermedad, y después cambiar, por favor. Esa es la etapa, cuatro o cinco, cuando se detecta, y lamentablemente, es cuando ya es, muy tarde, o no muy tarde, pero, es más difícil, el proceso que llevan, de recuperación, en donde empiezan a notar, otros síntomas, que es lo que los hace, ponerte en alerta, y buscar ayuda en la vida. Lo que gusta de este grupo, es la reintegración social, recreativa, deportiva, y cultural, de las personas, que va dirigido a familiares, amigos, y enfermos, de este padecimiento. El máximo de personas, que ellos han logrado reunir, en su grupo, en el grupo, son 180 personas, y sus principales necesidades, obviamente, constituirse como una asociación civil, implementar su, el presupuesto que ellos, cuando ellos puestan, expandirse, cambiar la mentalidad, de las personas, o sea, crearles conciencia, de ir a revisarse, de que no lo dejen todo, a veces para cualquier síntoma, que tenga, inmediatamente al cuidar al médico, y otra cosa, que yo utilizo mucho, es crear realmente, también, la conciencia de donar, muchas veces no tenemos, desde, pues este hábito, en París, de la donación, su misión, es contribuir al desarrollo social, de las personas, con IRC, y a su integración, en diferentes aspectos, de la vida, para hacerla, de mejor calidad, su misión, es ser un grupo referente, en el cual, se puedan apoyar, pacientes y personas, en general, tanto en actividades culturales, y deportivas, y su desarrollo personal, dentro de la sociedad, nos comentaban, ellos no se dedican, a darle, apoyo económico, a ninguna persona, que va, obviamente, si se necesitaran, ellos tuvieran, lo harían, pero su principal función, es darles apoyo, social, de reintegración, de que se sientan incluidos, nosotros realizamos, 55 impuestas, a personas, entre 17 y 45 años, bajándonos, en el método, 3-4, en el cual, se ve, fiabilidad, tranquilidad, capacidad de respuesta, confiante, seguridad, y empatía, aquí les tengo, los resultados, estas fueron, las primeras preguntas, que se pusieron, fue para saber, la edad y el género, la mayoría, están entre los 24, y los 28 años, y hay más mujeres, dentro del grupo, en la parte de fiabilidad, fueron estas tres preguntas, la primera es, ¿cómo consideras, el servicio, utilizado por el grupo, en general, fue muy buena, ¿crees que ha cumplido, con la perspectiva, que tenía, el 95.2% de los amigos, que sí, sí ha cumplido, con la finalidad, y todos, recomendarían el grupo, las dinámicas, que se han realizado, dentro del grupo, han sido útil, para ti, el 95.5%, mencionó que sí, ¿cómo se han sentido, siendo parte, de la organización? Muy bien, la mayoría, y, ¿cómo calificarías, a la organización? La calificación, está entre muy buena, y buena, pero, nadie mencionó, que sea una mala, ¿cómo es la atención, del personal? El 66.7% de los amigos, era muy buena, y en caso, de tener alguna duda, se resuelve, de forma inmediata, únicamente, el 1.9% de los amigos, y, ¿sabes con quién, acudir en caso, de alguna dificultad? El 81% de los amigos, la mayoría, de las personas, mencionaron, a, 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 fue como la persona, tal vez, porque él, él es más, preocupado, y la mayoría, todo es contenta. ¿Cómo considera, la discusión que se hace? Aquí ya hubo, una respuesta, que es negativa, las personas, consideran, que no se hace, la discusión necesaria, y es parte, de las propuestas, que nosotros traen. ¿Por cuál medio, se enteraste, que existe el grupo? A través, de la clínica, por el 66 del INS, que es donde nace, este grupo, y, en la escala, del 1 al 10, ¿cómo calificaría? Casi todos, los calificaron, por un millón, pero, entre 8, 9 y 10, hasta el escala. ¿Te sientes parte, del grupo, junto y aparte, en los científicos, son todos, 100% de los medicinos, basándose en la experiencia, previa, volverían a asistir, a un evento, la mayoría, volverían a asistir, y el apoyo, que te brindas, se sirve, en el proceso, de su padecimiento, el 90.5% de los medicinos, ¿te puedes cambiar? Estos fueron los resultados generales, en tangibilidad, tuvimos un descuento, una predicación de 85.7, tangibilidad, 76.66, capacidad de respuesta, 79.4, confianza y seguridad, 68.7, empatía, 90.46, confiados, y así vamos a estas respuestas, en tangibilidad, ellos no, no tienen un lugar, a donde acudir exactamente, tal vez porque no están todavía, constituidos como una arte, y es por tal motivo, que ellos, tienen a lo mejor, esa duda también, por ejemplo, el confianza y seguridad, que al principio, no saben, y no lo que esperan, del grupo. Las áreas de oportunidad, les va a hablar. Después de hacer las encuestas, y de haber, tenido relación con, un grupo junto y aparte, encontramos tres áreas de oportunidad, donde podemos comenzar a trabajar, existen, tres áreas, donde podemos, trabajar con el tiempo, pero para iniciar, creemos que, la formalización del grupo, es una de las principales, planeación, y como se ve en las encuestas, de CEPA, en la planificación. ¿Sí? Entonces, vamos a presentar, las propuestas, que tenemos para, como principal propuesta, pues, es el registro, de la asociación, ante el SAT. Lo principal sería, este, registrarlos ante el SAT, el trámite es gratuito, lo único, que tenemos que ver, que es, que uno de los requisitos, es un acta constitutiva, las actas constitutivas, este, cuestan alrededor de, seis, diez mil pesos, entonces, el grupo, necesitaría algún tipo de proyecto, o programa, que, ahorita les vamos a presentar, cómo lo van a, cómo van a lograr, este, recabar el dinero, para que, eh, tengan el acta constitutiva, y puedan, registrarse al SAT, como una asociación, eh, sin fin, al igual que, yo parto de muchas organizaciones, cuando van comenzando, tienen, una de las grandes ventajas, la cual es la, generar ingresos, o reaccionar fondos, para poder, realizar sus actividades, es por eso que, la propuesta, dos, es, para poder recaudar los fondos, primero para, poderse constituir, por favor. La justificación, es, es simple, van a poder, ya estando constituidos, recibir donativos, tanto económicos, como en especie, puedan ir involuntarios, pueden solicitar, apoyos de gobierno, todas estas ventajas, que te da, el ya estar constituido. Bueno, el, buscábamos, alguna forma, en la cual, pudiéramos, recaudar el dinero, sin, tener que, solicitar la ayuda, de todos los integrantes, del grupo, debido a sus condiciones, muchos no están, en las condiciones, de poder realizar, ciertas, actividades, de andar en el sol, todo ese tipo de cosas, entonces, nos encontramos, con, donadora, la cual es una, plataforma de, crowdfunding, enfocada, a proyectos, con impacto social, la que sigue, por favor. Primero, es importante, que quede claro, que es una, plataforma de, crowdfunding, es una, página de internet, así de sencillo, donde, una, una empresa, monta la, la página, donde, un solicitante, de ese caso, como cumple, aparte, van a poder, postular, su, su proyecto, y se explican, que, que hacen, que buscan, acerca del dinero, y un aportador, llega a la página, ve el, catálogo, de los proyectos, que existen, y ellos deciden, en cual aportar, entonces, le preguntarán, si se puede conseguir, la meta, o si la gente, se dona, bueno, aquí hice, una captura de pantalla, del menú, de proyectos, que existen, dentro de esta, llamada, donadora, por ejemplo, el primero, es una, es, están buscando, recaudar dinero, para, permiso independiente, le tomé la captura, para que se vea, lo recaudado, 55 mil, 250 pesos, con un total, de 182 donadores, entonces, esto es para que, si se puede, recaudar el dinero, los 10 mil pesos, para poder, constituir la, la asociación, entonces, necesitamos, recaudar, 10 mil pesos, para eso, necesitamos, realizar la inscripción, dentro de la, de la plataforma, para, poderlos postular, hay que realizar, contenido media, que te pide la plataforma, para poder, subir el proyecto, y además, algo muy importante, es la difusión, no nos queremos, confiar, solamente con el, tráfico que, donadora lleva a su página, es decir, las personas que visitan, la página de donadora.mx, sino que a través de, campañas de, de mercadotecnia digital, podamos nosotros, llevar nuestros, nuestros propios visitantes, directo a la página, la página de donadora.mx, para que no se, pierdan, qué debo hacer primero, qué debo hacer después, puse el trabajo desglosado, con tres fases, y cada fase, tiene ciertos niveles, de, de tareas, que deben realizar, para ir pasando, de fase 1, a la fase 2, y que puedan, realizarlo, de manera, de manera gratuita. Bueno, al final, para que quede, de manera gráfica, este es un ejemplo, nada más, lo puse, para que se den cuenta, cómo se ve, una página, del proyecto, en este caso, es donadora.mx, diagonal, y el nombre del proyecto, esta es una persona, que buscaba, donaciones, para poder, mejorar su corazón, un marcapasos, aquí es donde va, un video, que se explica, qué hace, el grupo, busca hacer, con el dinero, en total recaudado, se pone, la meta que se busca, los donadores, que han, aportado dinero, y cuántos días, faltan, para poder cumplir, con la campaña. Entonces, como nosotros, buscamos llevar, nuestro propio, tráfico, a esta página, que sería de punto, y aparte, haríamos una, una campaña, en Facebook, a la campaña, de business, manager, en la cual, se va a dividir, y tratar de llegar, a tres tipos, de audiencias, para saber, cuál de esas, tres audiencias, reacciona mejor, y puede donar más, para que, al final, podamos dirigirnos, solamente a esa audiencia, son las tres, y las tres, comparten el mismo video, para que quede más claro, les voy a mostrar, el camino, entonces, una persona, está en su, en Facebook, revisando sus notificaciones, se le reproduce, el video, de la, de la campaña, al dar clic, en el botón, del video, los dirigen, a la página, de donadora.mx, con el punto y aparte, y, ya ellos deciden, si donan, entonces, buscamos llegar, a cien mil personas, dentro de la plataforma, de Facebook, buscando que, un, diez mil, diez mil visitantes, puedan, llegar a la página, y, un, un total, de mil donadores, con diez pesos, únicamente, ellos pueden donar más, pero, buscamos, que puedan llegar, esa cantidad, para poder recaudar, los diez mil visitantes. A ellos, se les va a entregar, el trabajo, un manual, de cómo ir registrando, paso a paso, un proyecto, cómo postularlo, para que, incluso, si, llegan a necesitar, dinero, para otro tipo, de proyecto, digamos, comprar medicina, o hacer un evento, ellos ya sepan, cómo realizarlo, y puedan postular, seguramente, otro proyecto. ¿Sí? La propuesta, número tres, que también, es una de las más importantes, este, es proponer, ocupaciones, para las personas, que son integrantes, de la parte, ¿por qué? La justificación, es, que a causa, de la inquietud, que presentan, los miembros del grupo, en el cual expresan, que a causa, de su enfermedad, muchas de las veces, las empresas, no quieren contratarlos, ¿por qué? Les generaría, un costo, este, brindarles, la atención médica, que ellos necesitan. Entonces, es por eso, que se pretende implementar, con el dinero que se obtengan, de otras instituciones, del financiamiento, que les mencionaba mi compañero, pues, las herramientas, para que las personas, se puedan valer, por sí mismas. Una de las propuestas, pues, sería, este, que las mujeres, o de igual manera, los hombres, tomen cursos de estilismo, aplicación de uñas, ¿por qué? Porque, esto es, una de las ocupaciones, en el cual, todo el propio jefe, este, está, este, dentro de, un ambiente cerrado, o sea, no es tan dañino, para su institución, y la misma asociación, puede buscar, este, apoyarse, con alguna alianza comercial, de alguna escuela, que imparte sus cursos. Trabajo artesanal, pues, el trabajo artesanal, más que nada, canalizaría sus emociones, este, para que a su vez, esto lo puedan vender, y sea una fuente de ingresos, también para ellos. Cursos de repostería, también es otra de las opciones, que elegimos, también para canalizar, a los pacientes, a instituciones, que, que manejen estos cursos, y pues, también ellos puedan tener, una fuente de ingresos, y, este, ocuparse de su tratamiento, más que nada, ocuparse de tener, un empleo, para, para que su, pues, su mente, esté empleada, en otras cosas, y no estén pensando, nada más, en, en las necesidades, en su enfermedad. Comercio electrónico, pues, hoy en día, es una de las tendencias, y, pues, es algo que se puede hacer, muy fácilmente, comprar y vender productos, otra de las, otra de las propuestas, para ellos, pues, es, que, tengan como, su propia tienda, puedan vender artículos, ya sea, patos, bolsa, ropa, y, pues, ellos mismos ganar, su, su propio dinero. Y, pues, otra también, sería, clases online, también se pueden apoyar, de, de escuelas, y, para que ellos, se mantengan ocupados, puedan aprender inglés, puedan aprender, este, computación, entre otras habilidades, que, de escuelas. La siguiente propuesta, es, enfocada, a una de las, sociedades, que se ocuparon, en el 2004, es la difusión, y promoción, de la, de la asociación, nos vamos a las, nos vamos a las bases, de las buenas prácticas, que es, la creación, de un sitio web, a través del sistema, este contenido, más conocido, que se llama WordPress, muy sencillo, muy intuitivo, esto se busca, además de informar, poder colocar, un botón de, de donaciones, que en realidad, no tiene muchas ciencias, es muy sencillo, para que ellos, puedan recibir donaciones, a través de, desde el sitio web, que sea otro canal, donde se puedan, captar, a los, o, beneficiar, si es necesario, crear las redes sociales, adecuadas, no puse Facebook, porque ya cuenta, con esta red social, en Instagram, también es importante, porque muchas, las personas, pasamos bastante tiempo ahí, entonces, es importante, poder, entender, dónde están los, posibles, la audiencia, que podemos llegar, que nos puede donar, para poder, estar nosotros ahí, en YouTube, ellos tienen, mucho que decir, mucho que decirle, a la sociedad, entonces, a través de, la realización de videos, vamos a ver, así, entonces, a través de la realización, de contenido, a través de un plan, de marketing digital, donde se, hace el plan de contenido, con un calendario editorial, esto es, para que ellos puedan, hacer campañas, y, dirigirlas, a través, de los siguientes canales, por ejemplo, si una campaña, es de, concientización, de la enfermedad, pues bueno, esa campaña, va a tener presencia, tanto en Facebook, tanto en Instagram, como en YouTube, entonces, se realiza, un cuadro, como el que está, en la parte izquierda, donde, se va, seleccionando, que, cuál es el objetivo, del contenido, ya sea, posicionamiento, del grupo, se busca, que se haga algo viral, promocionar, conseguir recursos, esto, se realiza, a través, de la construcción, de, porque se llama, apoyo personas, que en las startups, es como el, cliente potencial, ellos van a, a desarrollar, cuál es el tipo, de persona, que más, les puede aportar, cuál es el que más, le conviene llegarle, para que ellos, sepan, qué tipo de persona es, y poder realizar, lo que se llama, apoyo journey, que es, el proceso, por el cual, un, posible cliente, tiene que recorrer, hasta que se convierta, en un cliente, queremos, qué tal funciona, este tipo, de, de acciones, que se toman, dentro del, de empresas tradicionales, o startups, en una asociación civil, si ellos, las empresas tradicionales, lo utilizan, para generar recursos, pues no vimos, ningún inconveniente, en intentarlo, para algo, que realmente, pueda servir, dentro de la sociedad, que pueda tener, un impacto positivo, entre ellos, y ellos, tienen una, una campaña, que se les solicitó, que pudiéramos apoyarlo, son unas fotografías, donde ellos, se muestran, al desnudo, para que se vean, las cicatrices, heridas, se concientizan, las personas, algo como, un poco más como, informar, sensibilizar a las personas, no las pusimos, porque están un poco, fuertes, pero, vamos a, hacer una campaña, donde, a través de todo esto, que se mencionó anteriormente, que es, que ya hay conocimiento, del marketing digital, ellos puedan llegar, a más personas, dentro de las diferentes, canales, en redes sociales, y, pues, aparte de, el señor, la pregunta. Bien, pues, muchas gracias, por su posición, creo que, es muy, en primer lugar, es muy importante, muy relevante, el, el objetivo, de esta asociación, muy, muy, valiosa, las propuestas, que ustedes realizaron, en primer lugar, conocer perfectamente, de, cómo se daba, esta situación, y, a mí, en la persona, me, me, me llama mucho la atención, y creo que, es algo muy importante, sobre todo, para, para esta audiencia, que tenemos, en donde se ve, eh, el mayor porcentaje, en donde se empieza a presentar, esta, esta enfermedad, es en jóvenes, o sea, muy, muy, muy jóvenes, y, 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 y que vemos, que en realidad, eh, se desconoce, mucho, sobre esta enfermedad, sobre sus inicios, como, como se dice, como empieza un poco, asintomática, no se toma, la conciencia, sobre qué está pasando, y ya cuando surgen, síntomas, pues, es un poco avanzado, pero es más difícil, el tratamiento, entonces, creo que, entre, de las principales exportaciones, pues, lo que ustedes dicen, de un lugar, crear la conciencia, dar a conocer más, sobre esta enfermedad, porque teniendo conocimientos, sobre eso, puede haber hasta, pues, no preventivas, un poco sobre, sobre preventivas, eh, yo quisiera, por ejemplo, conocer un poquito, sobre qué nos puede decir, el presidente de esta asociación, César, eh, a mí, me, me, me llama la atención, eh, por qué surgió, esta asociación, qué fue lo que, detonó, en pensar, en este sector, en apoyar, en ayudar, por, a cuestiones personales, sumarse a algo, ok, explícame, ok, pues, más que nada, fue porque, nosotros, bueno, yo tengo hemodiálisis, eh, yo voy tres veces, por semana, al hospital, para hacer el tratamiento, la idea es, cuando no funcionan tus riñones, eh, a través de ese aparato, te filtran la sangre, y, prácticamente, te limpian, pues, las toxinas que tienes en el cuerpo, algo que hacen tus riñones, eh, nos percatamos, cuando, pues, que, había muchos compañeros, de nosotros, que iban, suami, tomaban sus sesiones, y se regresaban a su casa, era todo lo que hacían, o sea, no estudiaban, no trabajaban, no hacían nada, a mí me gusta mucho, respeto con las personas, en saber, pues, por qué, ¿no? Me comentaban ellos, que no estudiaban, para qué, si así van a morir, no trabajaban, por lo mismo, que les comentaban, mis compañeros, que a veces, no les dan, pues, trabajo, piensen, que por el estar enfermo, les van a causar más problemas, a la compañía, donde están trabajando, que beneficios, cosas que a veces no es así, pues, yo creo que si, ellos se sienten, se preocuparía mucho, que trabajaran, y que querieran estar bien, o sea, tomar su dieta, y estar bien con ellos mismos, para poder seguir, porque es algo que ellos no necesitan, pues, entonces, de ahí surgió la idea, vimos que había muchas asociaciones civiles, que se encargaban de lo económico, muchas de diálisis, catéteres, vístulas, medicamentos, pero en la parte humana, no, o sea, la parte, más contacto con los pacientes, y varias de las asociaciones civiles, solamente tienen, a lo mejor, uno o dos personas, con enfermedad, y todo lo demás, pues, no, no la padecen, entonces, hay veces que no los comprendían, y sí, o sea, el hecho de que, de unas voces de diálisis, sus medicamentos, les da súper bien, pero, prácticamente, los miramos como plantas, pues, nuestros compañeros, era todo lo que hacían, no hacían nada por mejorar, no hacían nada por, no hacían nada por, por salir adelante, pues, muchos se dejaban morir, había varios compañeros, que eran de escasos recursos, por parte de esa información, de los, de los familiares, les comentaban, por ejemplo, a sus primos, de ellos, oye, no te apuntes con su lanito, porque te puede pegar la enfermedad, o sea, como si fuera algo que, se contagiar, exactamente, pero es desinformación, porque, les comento, esas personas, se llegaban a veces, hasta, pues, suicidar, pues, la vida, nos tocó un caso, particular, de una, una chava, pues, que, se hizo, dar la vida, hablamos con ella, y dijimos, no, o sea, no, no tiene por qué hacer caso, los mismos compañeros, a veces, de la, de la cuadra, de los amigos, es, no, no te juntes con él, no, para qué vas a las fiestas, no puedes tomar, no, 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 como te lo vives, y dices, pues, está bien, que a lo mejor no podemos tomar, entonces, por el estilo, pero no es, o sea, para qué nuestra vida, nos fuimos, nuestros amigos, entonces, a raíz de eso, yo estudié aquí, en CUSEA, estudié por, papeles en segundo semestre, de informe mental, eh, también surgió la idea, porque, yo estaba, me gustaba mucho, la una de los competencias, cosas por el estilo, dije, eso que estamos haciendo, las preparatorias, en los estudios universitados, de esos tipos de actividades, para reunir a los estudiantes, yo creo que lo podemos llevar, a la clínica, y empezar a, a los, a los pacientes, entonces, hubo buena respuesta, fue una idea sumamente, eh, luego lo sacamos, gracias a unos amigos del CUAT, que venían a morir, les platicamos, más o menos, nuestra idea, que es lo que, lo que hemos pensado, nos gustó mucho, luego, cuando lo enseñaron, y a partir de ahí, pues, fuimos hablando con las personas, platicando, empezamos a bokear, o cosas por el estilo, para poder sacar, hacer las actividades, pues, hicimos una huesca de reyes, donde, con alrededor de 80 personas, hicimos una carnes, por la salida de curiñones, donde llevamos información, porque a mí, me pegó la enfermedad, a los 17 años, yo, ahorita, tengo 23, tengo peruanos, a los 17 años, y, pues, a veces, no sabe, pues, en mi vida, me recuerdo, en un hospital, nunca, 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 ya, iba a un hospital, en toda mi vida, y era, deportista, tomaba mucha agua, y todo, pero, pues, fue, así que, de nacimiento, ya estaba, pero, me quedaron los riñones chicos, eso es lo que me identificaron, al principio, yo comencé con calambres, pero, todo el mundo me decía, come plátano, toma jugo de ocho de verduras, y por eso, y también, no hay ningún problema, así, bueno, la llevé, hasta que, ya me sentía muy mal, como dice, esta es asintomática, la enfermedad, no te das cuenta, hasta que, de plano, te sientes muy cansado, ya no te dices nada, y, algo también, de lo que queremos hacer, si ustedes se hicieran, una prueba, de orina, salvería, si son propios, a la enfermedad, y con pura dieta, la pueden, librar, pues, o sea, no hasta el último, conocemos personas, que tienen 30 años, o sea, que se la, que diagnosticaron la enfermedad, tienen 30 años, con su dieta, y, gracias a Dios, no han necesitado, en diálisis o diálisis, porque después, tienen los mirada, pues, este es un trasplante, para estar, más o menos controlado, porque, lo llaman, como una enfermedad terminal, nosotros no lo vemos así, porque no es, como que tiene una fecha, pues, hasta tal día, es, hasta, deja de vivir, ¿no? Pero, la idea es, solamente, cuidarse, pues, y, crear conciencia, en los jóvenes, de que vayan a hacer, o sea, vayan a los, del mínimo, a sacarse, unos exámenes generales, con eso, de verdad, con eso, no les, no les dé miedo, porque ya con eso, van a saber, si son propensos, o no, a esta enfermedad, o alguna otra, de las enfermedades, si la idea es que, que sepan, pues, no, porque, no pasa nada, guacha, me gusta, vestiar los fines de semana, y, el riñón es un grito, o el hígado es un grito, es, no es por aquí, eso es lo que nos motiva, es una buena idea, es una buena causa, y creo que nosotros, como universidad, como maestros, como estudiantes, en la ciudad, en lo que le corresponda, tenemos mucho que aportar, y nos gustan esos retos, y ver sobre todo, una utilidad, de toda esa suma, creo que, el maestro que nos acompaña, y que dirigió a este grupo, pudiera afirmar esto, ¿verdad?, y pensar que, podemos seguir sumando, todavía, y el maestro. Sí, ciertamente, mucho de lo que se habló, a lo largo del curso, en que no quedara solamente, con una teoría, todo eso que estábamos viendo, ahí en la clase, o sea, esto hay que llevarlo a algo que sirva, hay que llevarlo, a algo real, por eso la insistencia, siempre de, si vayan, platiquen con la gente, tengan este contacto, que no quede nada más en, vamos a informarnos, de la enfermedad de llave, que no, hay gente, que lo está padeciendo, y que les puede dar, un testimonio real, vayan con ellos, ellos son los, que mejor les pueden decir, vayan detectando, que se puede hacer ahí, ahí está la parte ya, donde se puede ir aplicando estas cosas, que ciertamente, lo más normal, es que siempre nos quedamos, ir al lado del negocio, de lo lucrativo, y acá la idea fue, lo contrario, no, vamos a ir a esos lugares, esas asociaciones, donde sí necesiten, esa ayuda, a lo mejor las otras, también por el contato, pero bueno, en el caso de ustedes, que se puede decir, van empezando a formar esto, que mejor que ahí, los compañeros puedan aportar, y es donde dijimos, ahí tienen que ir, ahí tienen que ir, esto difícil, y yo creo que como es, algo que está empezando, podemos darle mucha continuidad, podemos acompañarlos, en todo el crecimiento, la organización, el sentar las bases, como dijeron ellos, desde el principio, en primer lugar, formalizarse, para entonces, tener la oportunidad, de poder captar la ayuda, de empezar a darse a conocer, y sí, es muy útil, que ustedes conozcan las cosas, que tengan los conocimientos, sí, la teoría, pero pues, la teoría hay que aplicarla, leer los conceptos, conocerlos, aprendérselos, sí, pero para qué, ahí está lo que se puede, tener una aplicación real, y más, con un buen impacto, para la sociedad, si nos interesa, en un futuro, tener una buena posición, dentro del campo laboral, desarrollarnos, profesionalmente, pero creo que también, hay una necesidad, en las personas, de ser útiles para algo, no lo diría yo, una obligación, pero es algo como, que lo necesitamos, oye, si me gusta el deporte, estoy haciendo, el deporte, si me gusta la actividad artística, lo estoy haciendo, tengo un hobby, tengo la convivencia social, pero creo que podemos, distribuir todas, esas actividades, y todas, esas ocupaciones, también, para aportar algo, a la comunidad, para aportar algo, a que me necesite. Me gustaría saber, necesitaría de la verdad, que nos puede llegar, por qué punto y aparte. Decidimos ponerle, punto y aparte, porque es el momento, en el que te detectan, la enfermedad, y ese es un punto, aparte y continuas, no es un punto final, como ya lo creíais la varía, las personas, tienen ese chip, entonces, queremos cambiar el chip, de las personas, con los pacientes, de que, pues para qué hacemos algo, si ya nos vamos a morir, entonces, de ahí viene, del punto y aparte, y pues está, pegajoso, estamos trabajando, mucho con jóvenes, porque, desgraciadamente, se está viendo la enfermedad, de muchos jóvenes, lo que comentaba, también, Ariel, es que, bueno, al menos yo, yo soy egresada, de aquí, de Tusea, soy licenciada, de negocios internacionales, me detectaron la enfermedad, cuando tenía 21 años, iba como cuarto de, ajá, cuarto semestre, y, pues yo sí tenía, la idea, de que teníamos dos riñones, sabía que, nuestro cuerpo, cada quien tenía dos riñones, ¿verdad?, pero no sabía la importancia, realmente, pues de esta, pues sí, de los riñones, entonces, de ahí, esta enfermedad, la noticia de esta enfermedad, me puse a investigar, y todo, la primera reacción fue, igual que todos, yo creo, de, de no, ya me voy a morir, ya me hace falta, pues ya para qué, o así, ¿verdad?, ya cuando empiezas a investigar, empecé a investigar, y, y empecé a vivir la enfermedad, y, dije, ay, de esto no voy a morir, esto no es la muerte, entonces, nos juntamos, Ariel y yo, y empezábamos a practicar, y, y ese es el objetivo de, de esto, de este punto y aparte, de este grupo, dar a conocer, lo que es la enfermedad, queremos que la insuficiencia renal, se conozca tanto, como el cáncer, porque son enfermedades, yo creo que al mismo nivel, y, y desgraciadamente, esta es una enfermedad silenciosa, o sea, que, que creemos que no nos va a pasar, que estamos jóvenes, que eso les pasa a los viejitos, o, sí, entonces, pues queremos dar, a conocer, lo que es la insuficiencia renal, y queremos promover, la donación de órganos, y decidimos, este proyecto, cuando, cuando nos presentaron a Jesús, y nos dijeron que, que querían apoyar, querían conocer, lo que era el grupo, para ver cómo, para, para hacernos propuestas, y sobre este proyecto, a nosotros nos interesó muchísimo, porque tenemos, dentro de los objetivos, del punto, y aparte, queremos llegarle a los jóvenes, queremos, cambiarles también el chip, a la sociedad joven, de la donación de órganos, ¿por qué en los jóvenes? porque creemos que, las personas mayores, es un poco más difícil, como convencerlas, de que hay donas, o así, pero a las, a las personas, a las personas jóvenes, creemos, que es más fácil, queremos llegar a las prepas, a los centros universitarios, y darle información, de la, de la enfermedad, de lo que es, como comentaba Jesús, tenemos un, un proyecto ahorita, de unas fotografías, para que las personas, conozcan, que es diálisis, que es hemodiálisis, y sergan, de lo que les estamos hablando, pero al ver las fotografías, no queremos, que se asusten, de lo que hay, queremos, que sea algo artístico, queremos, pues sí, mostrar la enfermedad, tal cual es, el, lo grave que es, pero que no es nada, del otro mundo, como comentaba, también Ariel, decíamos que, no nos dan trabajo, ¿por qué? porque las personas, como no conocen, la enfermedad, no conocen, a qué grado, puedes estar muy bien, queremos, bueno, nosotros decimos, si, si las personas conocieran, más de la enfermedad, supieran que se puede trabajar, supieran, pues que se puede llevar, una, una vida, completamente normal, entonces queremos, llegar a los jóvenes, porque ustedes, como comentaba la maestra, son, son las personas, que más adelante, van a ser las dueñas, de empresas, van a ser los dueños, y que no tengan, ese miedo, de contratar a personas, con discusión serenal, o con alguna, otra enfermedad, que, que pues se atrevan, que queríamos, bueno, pensando así, muy, muy lejos, o muy alogrando, queremos llegar, hasta el gobierno, y que, así como el gobierno, da incentivos, a las empresas, para que, contraten a personas, sin experiencia, que dieran un incentivo, por contratar personas, con discusión serenal, imagínense, qué padre sería, que pudiéramos llegar a ese grado, o sea, que, que se conociera tanto, de verdad, así como, cáncer en niños, cáncer en, y también, pensando así, muy a lo, a lo grande, decíamos, que hubiera un convenio, con la UDG, y que, al, al aspirar, a una carrera, o a una licenciatura, o a la prepa, que, que te pidieran, un examen, en general de orina, imagínense, decíamos, las personas, que están haciendo, su servicio social, por ejemplo, hay personas, aquí, en justicia, que hacen, su servicio social, de las ciencias de la salud, así, las personas, que hicieran servicio social, de las ciencias de la salud, que se dedicaran, a revisar, esos estudios, de todas las personas, que dijeran, no sé, te mandaron un mensaje, oye, salieron de tus estudios, una alerta, o así, o sea, imagínense, es pensar muy a lo grande, o muy a futuro, pero, pero yo creo que sí se puede, y, y todo se, todo se inicia con una idea, y, y pues por eso, a mí me da mucho gusto estar aquí, y, y estar hablando de esto, y con personas jóvenes, que yo sé que, que no les va a entrar por un oído, y les va a salir por otro, yo, yo sé que, en algún momento, que sean empresarios, o, o grandes personas, se van a acordar de, de esto. Bueno, esto, cuando todavía vamos a continuar, con meses de trabajo, pues, yo, en primer lugar, felicitaciones, por su iniciativa, porque, claro, el parecer lo que hizo a ti, animarte a hacer esto, ¿sí? Parecerlos a los dos, pero, pero, es muy buena aportación, y, y, y nosotros, en lo que podamos colaborar. Felicitaciones, también, al equipo que trabajó, eh, muy, muy, muy bueno su trabajo, o sea, creo que, está muy bien planteado, empezar con un diagnóstico, como se tenía que hacer, primero, saber, qué es, dónde estoy, está, parado, para, entonces, empezar a proponer algo, con, con base en los conocimientos, y, algo muy realista, con lo que se, tiene, eh, deseo, des, 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 seguro, muy, muestra, unos, buenos resultados, en este, en este inicio, porque es un inicio de esta propuesta, y, esperemos que se lleve, que se lleve, que se desarrolle, que llegue a ser lo que, lo que realmente, se necesita en primer lugar, y se desea, y que todas esas ideas, que sí, lleguen a, 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 y, bueno, pues, ustedes jóvenes, también se pueden sumar, a estas causas, con sus aportaciones, y pueden hacer eco, de lo que aquí se escuchó, más, más que no, ustedes pueden, pueden difundir, estos conocimientos, esto que ustedes enteraron aquí, para tener un beneficio, hacia, la sociedad, y bueno, no nos queda más que, agradecer, a esta asociación, de acuerdo, de aparte, a César, y a Yadira, por su presencia aquí, por vincularse con nosotros, al equipo que hizo la presentación, muchas felicidades, muchas gracias, y al maestro, Jonathan, que los dirigió, entonces me voy a, a permitir, entregarles, sus constancias de, de participación, muchas gracias, de verdad, que, esto, es más que, desde el cielo, no, la verdad, me ha apoyado muchísimo, de corazón, sus agradecer. Gracias. Aplausos. A Miriam Guadalupe Mercado Ruiz. No, no. Si la puedas entregar porque para mí participó. Estrellita Guadalupe Real Ocampo. Y bueno, también agradecerles y darles un reconocimiento a César Ariel, aquí de Santiago, como presidente de Punto y Aparte, por la participación en esta mesa de trabajo. Y a Jessica, querida también, le agradecemos su participación. Aplausos. 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 Aquí estamos otorgando para que se ponga la camiseta de que sea. Aplausos. Aplausos. de la producción que tenemos aquí en el departamento. Le agradecemos al maestro Jonathan por la atención y a todos ustedes por lo que nos acompañe. Gracias. Vamos a seguir con las mesas de trabajo de la capotecnia de servicios. Tenemos ahora el proyecto de extra asociación civil. Para ello nos acompaña de esta asociación la licenciada Zuleyne Pérez Villegas y el profesor de la materia de este grupo es el profesor Jonathan Vallardo Díaz. Entonces vamos a continuar con este proyecto. Adelante. Estos dos integrantes, mi compañera, mi nombre es Nami Quetzali, mi compañera Daniela, Diana, Noemí, Lupita y Liz. Esta es la forma que vamos a presentar la información iniciando primero con la introducción a la asociación seguido después de los servicios que ofrece la misma asociación. Luego ya pasamos con el análisis que se hizo a la institución que sería la metodología. Después presentamos los resultados y al final unas recomendaciones. Alrededor de un millón de árboles están en peligro o están dañados. Principalmente estas causas son porque la tala de árboles que no está bien controlada. también se encuentran las enfermedades. Son menos de 10 enfermedades que uno de ellos es el muérdago. También los incendios como hace unas semanas fue lo del bosque de la primavera. además de la infraestructura de la zona urbana de que al momento de que se hace un edificio se tienen que talar árboles o al momento de que se hace una calle los árboles que están ahí se respetan pero se dañan. Las plazas, jardines y bosques son además de ayudar en el ambiente y este la biodiversidad también ayudan para dar un equilibrio además de que puedes utilizarlo como como una zona para relajarte o ocio además de que da un equilibrio hacia la contaminación como beneficio para la para la ciudad. Alrededor de Zapopan hay un 2.5 o 3.5 de metros cuadrados por habitante y en la zona metropolitana de Guadalajara y en Tlaquepaque solamente hay 0.5 metros cuadrados por habitante esto no da un equilibrio entre árboles y personas que es lo que busca la asociación. para que haya un equilibrio el bosque urbano busca que haya 10 metros cuadrados por habitante lo que no se respeta porque del 10% que se busca solamente hay 0.5 en Zapopan es donde hay más hay de 2.5 a 3.5 pero aún no se logra ni la mitad de lo que se necesita para que esté bien equilibrado bosque o sea el bosque y las personas bueno a mi me tocó el que es y que hace bosque urbano es un proyecto que no tiene fines de lucro el cual tiene como idea como eslogan un habitante un árbol la misión de este es fomentar una cultura ambiental realizando habilidades que permitan mejorar la calidad de vida de los adicientes e impulsándose podamos convivir nosotros con el bosque y los ciudadanos la misión esta empresa tiene un lema muy fuerte que se llama hagamos de nuestra ciudad un bosque urbano y como comentaba que Charlie quiere que haya más árboles por habitante y esta es una de sus frases claves aparte de la de un habitante un árbol que es hagamos de nuestra ciudad un bosque urbano y ahorita están los servicios que ofrece tiene varios servicios es la adopción de árboles los talleres de educación ambiental los talleres de prevención y reforestación y los talleres de implementación de huertos urbanos entre empresas no solamente es que vayas y adoptes un árbol o que vayas a talleres para que sepas cómo cuidar este árbol sino que también ofrecen a empresas talleres para dar toda esta información a los mismos empleados y los estas son sus campañas de concientización son como las frases que más utilizan lo puedes encontrar en sus páginas web o en sus campañas que es hagamos de nuestra ciudad un bosque urbano una de las más fuertes la siguiente es mi árbol y yo tómate una selfie por tu ciudad tiene cada árbol tiene un código tú si tomas una salta y la compartes para hacer más difusión a todo este tipo de campañas que tienen otra es por la reforestación de la zona metropolitana de Guadalajara volvemos a lo mismo queremos que haya más árboles por habitante bueno yo les voy a hablar de la metodología nosotros decidimos hacer un mystery shopping por recomendación de la doctora Marta Arreola que es la directora de la ventilación empresarial de la asociación esto es porque en la institución no hay suficiente tipo de personas para poder aplicar un impuesto de hacer pues como tal además de esto también hicimos una impuesta al público en general para conocer para saber qué tan conocida la institución por eso lo vamos a hablar hasta adelante y asistimos a una serie de donación talleres y la unidad a la institución esto es un informador personal para que no hubiera como pues preferencia en el servicio o mejoría nada más porque lo íbamos a evaluar aquí arriba pueden ver estos son hasta los talleres que asistimos aquí se ven las fechas y como aparece en su página de internet los lugares y las horas en las que se supone que ellos ofrecen este taller las siguientes donaciones a las que fuimos son estas enlistadas más adelante les presentamos en los resultados que es lo que observamos seguido de la institución estas son las visitas que hicimos fueron cuatro visitas a la institución ahorita detallado les damos los resultados de cada una bueno en la parte cuantitativa de nuestra metodología decidimos utilizar el instrumento de una encuesta para determinar qué tan conocido es bosque urbano por parte de los ciudadanos de la zona de la ciudad de Guadalajara esto para ver en qué podíamos ayudar áreas de mejora de la comunidad y así pues cumplir con nuestra misión de fomentar el cuidado del medio ambiente y crear una cultura ambiental la encuesta estuvo separada por secciones que fueron datos demoráticos la edad la que te dedicas la ocupación conocimiento de la asociación civil y asistencia a las actividades por actividades nos referimos a donación de árboles y a talleres esta encuesta consistió de 18 donativos que se aplicaron a 120 personas seleccionadas al azar mayores de 18 años dentro de la zona metropolitana de Guadalajara fue aplicada de manera presencial y compartida por redes sociales facebook y también se envió por whatsapp y está abajo bueno ahora si pasamos a los resultados son las mismas tablas que fue lo que observamos en los talleres en verde están señalados los que son puntos positivos y en rojo los que observamos puntos negativos en estos dos verdes los talleres fuimos a la hora que señalaba la institución en su página de internet si los encontramos lo único negativo que encontramos es que eran muy poquitas personas en los talleres eran como 10 personas 5 personas a lo mejor no se quedaban todo el tiempo entonces si tienen la difusión si tienen el espacio para que lleguen más personas pero no no llegan a lo mejor no es muy atractivo no se quedan tampoco como punto negativo en el taller que fue el sábado 21 de abril aquí fuimos a buscarlo esta visita la hicimos alrededor de las 10.40 de la mañana uno de los puntos negativos que hay en la página de internet esto tal cual así tú lo encuentras en la página tú puedes ir viendo a qué taller quieres ir a qué donación y ya tienen enlistados los de 2020 o sea tienen todos los talleres en los que van a estar todas las donaciones en las que van a ir las horas y el lugar pero solo se mencionan así taller, huertos, urbanos ciudadanos ciudadanía en general si yo quiero ir y digo ok gobleo a esa dirección pero no sabes si en realidad estás llegando al lugar correcto porque este lugar es muy grande allí hay huertos urbanos entonces fuimos desde un punto había un templo hicimos el templo es un recorrido de alrededor 15 cuadras que es donde están todas las zonas a lo mejor parques lugares donde podría estar la asociación donde está más a la vista no los encontramos se les buscó por 40 minutos ya vamos a la asociación durante ese lapso de los 40 minutos se les hicieron alrededor de unas 10, 15 llamadas alguien nos contestó eso fue un día sábado que no nos contestaron uno de estos días entre semanas llamamos para saber la habitación exacta si nos contestaron e incluso nos dijeron que los talleres tienen una secuencia miren aquí está taller huertos urbano 1 taller huertos urbano 2 entonces decían si puedes asistir al huerto urbano 2 pero sabes que había uno anterior entonces entre semanas nos contestaron el sábado les llevamos casi una hora y nadie nos contestó eso es lo único negativo que encontramos bueno estas son algunas de las fotografías que son recetadas de la página para que vean más o menos cómo se observa lo de los talleres en fin eso sí tienen las personas a las que fuimos ¿no? y ahora vamos a las donaciones bueno en cuanto a las donaciones se encontró más o menos lo mismo que en los talleres en muchas de las donaciones pues obviamente son en la calle tuvimos una aquí o sea hace poco no sé si en uno se ha descolido lo malo de esto que no pongan la dirección exacta o el punto exacto donde se van a llegar es que a nosotros por ejemplo se nos dificultó encontrarlos hubo perdón una donación en aquí en el ponchito donde igual se les estuvo buscando los talleres normalmente son a las 9 de la mañana en algunas donaciones llegaron después se llamó contestaron y dijeron ah sí es que van en camino pero no sabían decirnos a qué hora llegaban y si iban a estar a tiempo entonces pues se les estuvo esperando llegaron se dio la donación rápido tenían pocos datos también se les hizo algunas preguntas a las personas personas externas que acudieron a la donación y nos decían que el trámite era muy rápido que les gustaba que tenían información completa que se aplicaban bien y muy amable a todo el personal aquí les comentaban la donación de Tienkis por anquitos igual se fue a los Tienkis por anquitos que aparece en Google Maps y pues es un Tienkis algo extenso se recorrió de un extremo a otro se estuvo haciendo llamadas también fue un sábado nadie contestó y también ese sí se fue buscando por como dos horas entonces aquí los puntos malos es eso que en las donaciones no respetan mucho los horarios no se contesta el teléfono y pues a veces no asisten y aparte perdón no buscamos información sobre si alguna donación había sido cancelada por el hecho de que no los encontrábamos buscábamos en la página de Facebook a ver si habían publicado algo sobre que se iba a cancelar esa donación y tampoco habían nada publicado esas son las fotos de algunas donaciones a las que se asistió la evidencia en cuestión de la institución estuvieron diciendo varias veces que hubo personal que era un poco lento porque son varias las personas que también tienen el lugar pero en las ocasiones a las que me tocó la policía fue un factor que me pareció algo malo porque le pregunté dónde estaba el lugar porque estaba muy grande y no se pudo decirme muy bien me mandó para otro lado entonces fue un poquito complicada entonces también es algo que posteriormente vamos a hablar sobre la señalización otra de las cosas que nos gustó es que podemos decir que nos gustó de la institución es que la verdad te atiendes bastante bien tienes el conocimiento pero hay otra cosa que está mal y es que no te comentan que hay árboles que tienen un costo hasta que tú les preguntas les preguntamos dicen que tiene un costo de 90 pesos y es la recuperación pero no nos lo habían avisado a que nosotros tuvimos que preguntar en la segunda ocasión en la que tuvimos bueno gracias un detallido estos son todos los puntos positivos que encontramos tanto en los talleres como en las donaciones que son bastantes y también los puntos negativos también que están solamente en listados de que no se respetaban los horarios publicados en la página web no se menciona bien las direcciones no se presentaban algunas de las actividades y a las que se presentaban llegaban tarde o primero llegaba el personal que te iba a hacer el registro de tu árbol de adopción pero llegaba el árbol más adelante o sea una hora después entonces había como problemas de logística bueno en cuanto a los resultados de la encuesta de nuestras 120 personas tenemos que el 36.7 son hombres el 63.3 son mujeres el 56.7 nunca habían escuchado hablar de la asociación contra el 43.3 la mayoría de estas personas viven en Guadalajara y en Zapopan y se dedican a estudiar y trabajar el promedio de edad está entre 18 y 29 años el medio de comunicación por el que más se ha escuchado de esta asociación es por el radio seguido por la TV hasta el final en internet de esas 120 personas encuestadas el 72.4% nunca ha asistido a ningún taller ni a ninguna donación bueno ninguna donación el 24.1 y solamente el 3.4 ha asistido a los 12 como ya les había comentado anteriormente el objetivo de esta encuesta era saber qué tan conocida es la institución de todos los encuestados del 53% nunca había oído hablar de la institución ya después de explicarle a lo que se dedica a ver lo que hace ellos dijeron que bueno la mayoría vemos que si les gustaría participar en un taller y también en la donación de un árbol es el 84% de talleres y el 88% que se quieren adoptar un árbol y del 43% que se ha oído hablar de la institución alguna vez pero no conocen lo que se dedica después también de explicarle a lo que se dedica también es una pues es mayoría los que dicen que se asistían a talleres o donaciones y del 43% que se han oído hablar de voz urbana y también saben a lo que se dedican solamente el 27% han participado en alguna donación o taller se les explicó cuál es la razón de que no hayan participado la mayoría dice que es porque no tiene tiempo o porque no saben cómo participar y ya es un porcentaje muy mínimo el 5% que dice que realmente no dice eso pero de las personas que se han ido dicen que la atención por parte del personal que ahora enlace es excelente entonces es un punto positivo que hay que declarar que siempre que tú necesitas algún dato o quieres preguntar siempre hay disponibilidad de atención y la pregunta de que si volverías a asistir a esas personas que ya fueron el 75% dijo que sí contra un 25% dijo que no ¿por qué? porque no son formales o no hay ese no llegan a tiempo en el horario y lugar para decir por eso es el detalle por el que no volverían a asistir bueno aquí les vamos a listar algunas de las recomendaciones rápidas más adelante se las van a explicar a fondo con algunas imágenes primero la primera recomendación es establecer correctamente la dirección en la página web se puede hacer muy fácil si pueden hacer un link de google o solamente agregar la dirección en la calle en donde se van a encontrar a lo mejor el cruce en la misma página de internet o en la página de facebook que en facebook sabemos que muchos lo utilizamos más y viendo los resultados de la encuesta sabemos que sí hay personas que quieren asistir pero con la correcta difusión y con los correctos establecimientos de las localizaciones pues obviamente asistirían más personas y aumentaría la tasa de personas que sí quisieran regresar a la institución en caso de que van a cancelar alguna de las de las donaciones o de los talleres hacer la debida cancelación en los medios que tenga disponible la empresa página de internet facebook o twitter y manejar mejorar la logística de sus de los árboles para hacer los traslados hacia las donaciones porque sí encontramos que llegaban algo tarde en algunas en varios de hecho bueno monitorear que sí se están respondiendo a las llamadas o bueno platicando ahorita con la licenciada nos comentan que tienen muy poco personal que no pueden contestar las llamadas que las dejan o sea dejan en llamadas en espera entonces la licenciada ahí sería que no tienen el personal adecuado para contestar toda esa demanda que tienen que nos estamos llamando tienen dos minas de teléfono a los que nosotros marcamos y en su mano nos respondieron entonces eso no tienen mucho personal que haga las contestaciones para hacer de en cuanto si tienen si te dan en los talleres cómo cuidar tus árboles pero una recomendación extra sería hacer como cómo cuidar tu árbol con un player específico que te diga tú tienes este árbol de guayaba entonces lo vas a cuidar de tal forma esa sería una de las recomendaciones que le haríamos un concepto que es sencillo o lo podrían hacer en las mismas páginas de internet enlistar los árboles y cuáles son los cuidados por si ahí me queda una duda ya no tengo que ir a la asociación a preguntar no tengo que llamar simplemente entro en la página de internet entro en facebook ahí está enlistado yo ya lo puedo consultar y es más fácil y ahora sí vamos con unos ejemplos más gráficos de lo que les acabo de comentar son unas propuestas ¿es establecer correctamente la dirección y horarios donde se llevarán a cabo las donaciones y talleres por lo mismo de que como se mencionaba de que no se encontraban no sabían dónde se iban a establecer realizar más promociones y difusión en las redes sociales y como ya lo había dicho se hace una difusión pero no no se no se le toma la importancia porque normalmente pues las encuestas nosotros le hicimos fue a la mayoría a jóvenes adolescentes más o menos y pues normalmente ellos siempre utilizan las redes sociales y sería un buen medio para difundir ahí información sobre la sobre la asociación en caso de que hubiese un imprevisto o se tenga que cancelar la actividad avisar previamente o estar pendiente de los teléfonos para el caso de que las personas llamen para preguntar de que no se contestaban las llamadas bueno una de las recomendaciones que te haría anterior vimos la página de Facebook y anteriormente si tenía estos mensajitos en los cuales te decía el día en que iban a estar la hora y en que parte estaría muy bien que pudieran seguir con esto porque ayudaría a que pudieran y más personas porque como vemos son muy poquitas las personas que van pero si irían más las encuestas y pues agregado el maquita está buscado lo siguiente sería la capacitación porque hubo muchas quejas en parte de Facebook de personas diciendo que la policía realmente no les agrada mucho el trato de ella y pues dando una pequeña capacitación a la policía sería algo muy bueno ya que ella es la cara de la asociación la primera persona que ve la primera impresión y en verdad había varias quejitas decidirán respecto sobre ella entonces poder hacerle una capacitación seriana de suerte siguiente sería un taller para la asociación infantil esto sería como una área de oportunidad para ustedes porque como podemos ver está enfocado más que nada a los mayores de edad no hayas como algo para los pequeños y empezar a conscientizar a los niños desde estas edades tempranas va a ayudar a que puedan generar lo de hacia el futuro y que puedan lograr pues mirar a sus plantas y eso bueno aquí teníamos un audio y una introducción de un video pero desgraciadamente no lo reconoce la computadora que es sobre la asociación que es de Extra Esa creencia de personal ¿no hay un convenio por ejemplo con la OLG para que mismos que vayan a dar el servicio social que sea contesten alcalero y para que puedan aprender bien a la familia si actualmente se tiene una propuesta de que pueden hacer los servicios oficiales o sus prácticas ahí pero el problema es que no se no hay discusiones los jóvenes no se pueden entrar de que pueden liberar la discusión de esta institución la discusión es el principal para los problemas por ejemplo también no serían por ejemplo la discusión la discusión la discusión la discusión la discusión es el principal es el primer es el primer la discusión